Ok, pues vamos entonces a empezar. Ok, pues vamos a empezar. Un evento súper importante para los mexicas, que es la fundación de su ciudad y bueno, que también se convirtió en parte de la historia fundamental de este país, porque precisamente la señal que sus dioses les iban a dar a los mexicas para fundar su ciudad, básicamente era cuando encontraron un águila sobre un nopal. A algunas versiones varían, algunos dicen que solamente decían que era una serpiente sobre un nopal, otros que sí se decía que debía estar comiendo un águila, otras que debía estar comiendo un ave. Hay un par de versiones, pero bueno, básicamente es lo mismo. Es un águila sobre un nopal y que con el tiempo fue permeando la ideología hasta convertirse en algo fundamental y un símbolo. De hecho, es parte de nuestro escudo. Bien, bueno, antes de empezar, les quiero aclarar, vamos a hacer un breve recorrido hablando un poco de qué es la identidad, porque de repente todos hablamos de la identidad, pero quizá no tenemos muy claro qué es. Entonces, vamos a conceptualizar un poquito qué es la identidad y sobre todo qué es lo que yo entiendo sobre identidad, porque los que trabajamos estos temas sabemos que cada investigador tiene su propia conceptualización. Bueno, vamos a hacer un recorrido entonces por cómo se ha ido conformando un poco la identidad mexicana y al final vamos a terminar con algunos de estos eventos o sucesos que están súper arraigados en nuestra conciencia como mexicanos y que forman parte de nuestra identidad, pero que lamentablemente muchos de ellos, pues no son exactamente como nos los han contado. Entonces, en algunos hay dos o tres versiones y en algunos sabemos completamente que el evento como tal es un mito o es una mentira que se ha ido contando para formar esto que llamamos mexicanidad. Bueno, entonces, pues como están viendo, estas son solamente algunas definiciones, la identidad es el conjunto de rasgos que definen la pertenencia a un grupo determinado y su consecutiva exclusión frente a otros. Eso es súper importante. Siempre que nos vamos a definir como algo, como una persona que le gusta el fútbol, vamos a descartar otra cosa. O sea, no me gusta el béisbol o si le voy a tal equipo, obvio, no le voy al otro equipo. Entonces, la identidad, además de incluirme dentro de algo, también me va a excluir de otra cosa. Si soy mexicano, pues no puedo ser, no sé, europeo. Claro, sabemos que hay ahora dobles nacionalidades y hasta triples en algunos países, pero aún teniendo, está teniendo dos o tres, nos va a excluir del resto de nacionalidades. Entonces, la identidad, en ese sentido, es como muy clara. Aquí, y este párrafo lo dice, nos incluye o nos hace sentir que pertenecemos a un grupo, pero nos va a excluir frente a otros. Nos da sentido y, bueno, nos da sentido atendiendo a uno o varios atributos culturales, priorizándolos del resto de atributos que se construye por el individuo y representa su autodefinición. Autodefinición. ¿A qué se refiere esto? Que precisamente va a priorizar algunas características sobre otras. Por ejemplo, al ser mexicano, una de las cosas que nos enorgullece en frente a otros es nuestra capacidad, de algunos, de comer mucho chile, por decir algo, ¿no? Que nos gusta escuchar mariachi, tomar tequila en 15 de septiembre. Y aunque obviamente son generalidades y quizá no toda la gente le gusta, por lo menos, aunque no lo hagamos, nos identificamos con esto. Sabemos que eso es muy mexicano. Entonces, va a haber algunos atributos que están por encima de otros. Por ejemplo, igual, quizá algunos de ustedes no sean católicos o aunque lo sean, quizá no son practicantes, pero una realidad es que el país, alrededor de las cifras varían, pero entre el 80 y el 85% de la población se considera católica. Entonces, eso también es aparte de la identidad como mexicano. Bueno, la fe hacia la Virgen de Guadalupe, igual, es otra circunstancia que nos va a identificar, sea uno ferviente o no. Entonces, a esto se refiere a que hay algunos atributos culturales que siempre van a estar por encima y otros que quizá van a ser de menor rango, por así decirlo. Entonces, también se puede considerar que es un conjunto de pautas de significado compartidas históricamente, y bueno, que son muy específicas. Estos sentidos están socialmente organizados, muchos de ellos son abstractos y se van a materializar de dos formas principales, en artefactos culturales y en prácticas sociales. ¿Qué prácticas sociales? Bueno, todas las que conocemos, las fiestas patrias, por ejemplo, los bailes típicos, las fiestas que se realizan en los pueblos, el Día de Muertos, es básicamente, ahí se estaría refiriendo a las, a todo lo que conocemos ahora como cultura inmaterial. Y a los artefactos culturales, bueno, es precisamente todo lo que podemos palpar. Las zonas arqueológicas, aunque no fueron construidas en estos tiempos, nos las hemos reapropiado, aunque ni siquiera pertenezcamos a los grupos, o seamos descendientes de los grupos indígenas que las construyeron, hemos hecho una reapropiación de esto, y bueno, son artefactos, se pueden considerar artefactos culturales. Otros, una olla de barro, ¿quién no ha comido fijoles en olla de barro? Y preferimos comer fijoles en olla de barro, que es en olla express, por decirlo, los tamales, es parte de esto que podemos palpar, entonces, a eso también se refiere. Y finalmente, la identidad constituye una autopercepción, un autorreconocimiento, una representación autoasignada desde una perspectiva subjetiva de los actores con respecto a su ubicación en el espacio social. Suena un poquito complicado, pero básicamente es la identidad, por más que vivamos en México, si uno no se autoasume o uno no aprende a tomar estos elementos como parte de uno mismo, pues uno no se va a sentir identificado. Y bueno, esto obviamente es totalmente subjetivo también, porque el que uno no se identifique con ponerse borracho en 15 de septiembre, con tronar cohetes en Navidad, cosas por el estilo, como mojarse en las festividades de Semana Santa, y pues eso no quiere decir que uno no sea mexicano, simplemente que hay varios, varios elementos para poderlo hacer. Entonces, bueno, por ahí me dicen que se escucha bajito, voy a tratar de... Ahí me escuchan un poquito mejor. Voy a mover también mi micrófono. ¿Se escucha mejor? Bueno, espero que sí. Sí. Gracias. Sí. Bueno. Hay muchos tipos de identidad. Cientos o miles, y podrían inventarse muchísimos más. Los que básicamente trabajamos dentro de la antropología, pues bueno, son algunos específicos, aunque pueden ser muchos más. Por ejemplo, la identidad étnica, la identidad nacional, identidad religiosa, territorial, socioeconómica, laboral, política, de género, identidad deportiva, y les digo, las que se les vayan ocurriendo en el camino. Una característica de estas, bueno, la nacionalidad, la nacionalidad, la etnia, por ejemplo, son dinámicas y socialmente construidas. Son un reflejo de los cambios de los cambios que va viviendo en el camino, son un reflejo de los cambios que va viviendo la sociedad. Entonces, bueno, eso también es interesante porque ha habido una apertura y esto habla del dinamismo de las sociedades. Entonces, en cuanto a la pertenencia, nada está escrito y las cosas pueden ir cambiando. Y bueno, eso es parte también de los estudios de identidad porque tenemos que ir viendo cómo evolucionan y a qué factores responden estos cambios. Les voy a explicar un poco acerca de los principales tipos de identidad que existen y que, bueno, llaman la atención también dentro de los estudios. Una es precisamente la identidad étnica que, bueno, con esta se pueden definir a las etnias como poblaciones humanas que comparten unos mitos sobre la ascendencia, historias, culturas, idioma, y que se asocian con un territorio específico y tienen un sentimiento de solidaridad. Básicamente nos estamos refiriendo en México, por ejemplo, a los grupos indígenas. O últimamente, ya lo vimos también en alguna de las sesiones, o a los afrodescendientes, que también los podríamos considerar como una etnia. Si nos fuéramos a Europa, estaríamos hablando de que quizá hay un grupo como muy generalizado que no se autoasigna a una descendencia específica, pero hay ciertas partes, bueno, vemos en España, esta fragmentación que está teniendo o que ha tenido más bien a lo largo de los siglos y que se ha acentuado en algunos momentos más que en otros. Tenemos a toda la gente de las diferentes regiones, a los vascos, a los gallegos, a los catalanes, que a veces no se sienten exactamente tan españoles como el resto, ¿no? Y estos grupos que tienen su propia identidad, que tienen su propia lengua, su propia historia y su propio territorio, podrían caer dentro de este concepto también de grupos étnicos. En el caso de la identidad nacional, básicamente se basa en el concepto de nación. Es el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida con características diversas, rasgos de cosmovisión definidos, con mayor o menor localismo o universalismo, dependiendo del caso, costumbres de interacción, organización social y política. Y bueno, muchas veces este tipo de identidad está como muy arraigado o muy relacionado con el Estado, así, con E mayúscula, a los gobiernos. Pues, pues, independientemente de que nos podamos identificar con el gobierno en turno, ¿no? Y bueno, la identificación con una nación también supone distintos tipos y grados de sentimiento, amor a lo propio, odio o temor a lo ajeno, orgullo, fatalismo, fanatismo, etc. Básicamente va a estar esta identidad ligada a la historia que, al final de cuentas, nos tocó vivir en un territorio como México. Si nos hubiera tocado vivir en Guatemala, estaríamos contando otra historia. Si hubiéramos nacido en Italia, lo mismo. Y bueno, eso tiene que ver mucho con el gobierno que se ha ido estructurando con los años. Algo muy curioso que se platicaba ayer, por ejemplo, con mi colega Edwin. Ahora vivimos, muchos de nosotros, en la península de Yucatán. Y para nosotros es parte de México. Pero, de acuerdo a lo que vimos ayer, tan solo hace 50 años, para muchos, el vivir en la península de Yucatán no implicaba para nada tener relación en cuanto a cuestiones de identidad o de gobierno o de pertenencia con el resto del país. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la identidad nacional puede aplicar para unos, pero no para otros. Y bueno, obviamente lo que nos atañe y nos gusta más a todos, es que también en las épocas antiguas, esto también tenía un reflejo. No es lo mismo cuando hablamos de teotihuacanos, de mexicas, de olmecas, de toltecas, zapotecas, todas estas grandes culturas. Todos, todas estas culturas. Además, de tener un bagaje arquitectónico, cultural, material, también tenían un sentimiento de identidad. Para consigo mismos, para con sus ciudades, sus regiones, sus dioses, sus sacerdotes, igual. En fin. Lamentablemente, la identidad, al ser algo muy escurridizo, que forma parte de la cultura inmaterial y que muy pocas veces deja como huella en el registro arqueológico, es muy difícil poder hablar de identidad en arqueología. Pero hay esfuerzos y metodologías que nos acercan a esto. De hecho, bueno, mientras yo me dediqué de lleno a la arqueología, precisamente esta era una de mis especialidades, los estidos de identidad y arqueología o etnoarqueología o etnicidad y arqueología. Tiene muchos nombres. Y es, bueno, es un poco complejo, pero ahora voy a tratar de ejemplificárselos para que vean cómo también a veces se preguntan cómo es que los arqueólogos dicen o piensan acerca de tal grupo arqueológico, pues es precisamente gracias a este tipo de trabajos y metodologías. Bueno, en cuestiones de etnicidad y arqueología, nos vamos a basar en, bueno, mayormente en los estudios de las fronteras. Si ustedes ven en los mapas, es muy curioso cuando se habla de regiones arqueológicas y podemos ubicar como el occidente de México, la zona de Guerrero, el área maya, el altiplano central, valles de Oaxaca, costa del Golo y, bueno, el norte de México. Las tenemos muy bien definidas. Estas fronteras no fueron inamovibles. Las fronteras durante la época prehispánica se fueron moviendo. En algún momento, por ejemplo, en el clásico, la frontera mesoamericana hacia el norte estaba muy hacia el norte. Para el posclásico se contrajo completamente y estaba muy al sur. Y de hecho muy pegado con los estados de Querétaro. Entonces, también, así como las fronteras se van moviendo, también la identidad. El ejemplo actual. México cuando perdió su territorio. En algún momento, bueno, era la Nueva España. En los primeros años era parte del país incipiente de México. La gente empezaba a sentirse mexicana. El territorio se les fuma de las manos al gobierno mexicano. Y forman a ser parte de otra cosa. Y ahora son parte, bueno, en su momento fueron los tejanos, por decir algo. Pues se sentían tejanos y después ahora se sienten, bueno, obviamente estadounidenses. Pero muchos de ellos siguen conservando, sobre todo los descendientes de familias de aquellas épocas, siguen conservando como mucho este sentimiento de nosotros somos tejanos y no tenemos nada que ver con el resto del país. A eso se refiere con las fronteras. Las fronteras muchas veces van a marcarte cómo puedes llegar a sentirte. Chiapas. Chiapas fue parte de Guatemala. Y bueno, ahora muchos de los chiapanecos sin ningún problema se sienten mexicanos. Pregúntenles hace 200 años, 150 años, cuando todavía había algunas pugnas, pues quizá no estaba tan claro si querían ser mexicanos o guatemaltecos, pero finalmente quedaron de este lado y el sentimiento quedó más cargado hacia el lado mexicano. Entonces las fronteras también nos van a ayudar para ir definiendo un poco o tratar de definir cómo es que las identidades se fueron generando. Patrón de asentamiento. Quizá algunos ya hayan escuchado algunas pláticas donde se explica, bueno, explicamos qué es el patrón de asentamiento. Básicamente el patrón de asentamiento es cuando la gente construye sus ciudades, sus casas, ubica sus campos de cultivo, no lo van a hacer de la misma manera. Así como existen las ciudades, estamos acostumbrados a las ciudades más antiguas de México, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, la misma Mérida, que tienen una traza muy, pues como cuadrícula, porque normalmente así trazaban las ciudades los franciscanos siguiendo un patrón. Y a veces incluso las calles tienen nombre como norte, sur y un número, y es muy fácil ubicarlas porque es un plano cartesiano, básicamente. En el caso de Mesoamérica era exactamente lo mismo. A veces, bueno, las ciudades se trazaban de esta manera, un poco como Tenochtitlán, pero muchas otras veces la ubicación o la traza de las ciudades respondía a otras ideas. Por ejemplo, a la cosmovisión. Ciudades mayas, muchas ciudades mayas tenían la costumbre de tener un patrón de asentamiento circular. Entonces, había un centro y alrededor, como anillos, se iban construyendo las otras capas de la ciudad y cuando se iba expandiendo. En algunas otras zonas se van construyendo como nodos. Hay un centro y en lugar de expandirse, se crea otro nodo o otro punto y a partir de ahí va creciendo y se van conectando como si fueran una red compleja. Y esto también nos habla de lo que tiene en la cabeza la gente. Este tipo, el patrón de asentamiento que encontramos en el área maya, no lo vamos a encontrar en el centro de México. Entonces, eso nos va hablando de que algo había en su cabeza que hacía que pensaran de esta manera. Y cuando lo vamos ligando con algunas representaciones de la iconografía de los dioses, podemos ir haciendo conjeturas de por qué pensaban de tal o cual manera. Los estilos, obviamente eso es como algo de lo más claro. Los estilos, ya sea en pintura, en escultura, arquitectónicos, eso es clarísimo. Y es una de las razones básicas por las cuales podemos diferenciar entre las diferentes culturas. La Olmeca, simplemente. Sabemos que hay cabezas colosales, representaciones de jaguares, hay una estética muy particular, igual que con los mayas o los mexicas. Podemos no ser expertos, pero inmediatamente identificamos si algo, por ejemplo, es mexica y si algo es Olmeca. Quizá con otras culturas no tengamos esa claridad, pero con otras es clarísimo. Entonces, los estilos también nos van a ayudar mucho, aunque hay que tomar en cuenta que a veces los estilos se copiaban, se adaptaban o se mezclaban. Pero bueno, ya cuando uno se dedica a esto, también el ir viendo los detalles nos da pauta para tener ideas más claras. La religión y el culto, también eso nos habla de factores de identidad. Mientras, por ejemplo, todos sabemos acerca de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es una deidad, es muy específica del centro de México. En el área maya, por ejemplo, no tenemos a Quetzalcóatl. Tenemos a Kukulcán, que es una adaptación local, pero que aparece solamente hasta el clásico tardío, por ejemplo. Ahí hay una influencia. Los famosos atlantes que tenemos en diferentes ciudades, obviamente los más famosos, los atlantes de Tula, pero también tenemos en Chichen Itza y en otras ciudades. Entonces, también es una adaptación. No siempre quiere decir que las personas de cierta ciudad donde se origina este estilo hayan venido a la otra. Quizá, como en estas épocas, si alguien quería aprender un estilo sobre arquitectura, se iba a las ciudades más importantes, aprendía, regresaba, lo ponía en práctica, pero lo cargaba del simbolismo local. Entonces, también ahí nos vamos viendo estilos, subestilos, y podemos darnos una idea de cómo era la identidad, y el culto y cómo lo representaban. Y, obviamente, la iconografía que va muy ligado a todo esto. Pues, obviamente, ni hablar de la escritura, que ahí sí son sistemas también, aunque tienen una base común, son sistemas muy diferentes, que utilizan símbolos diferentes, y que también nos va a hacer tener una claridad de a quién pertenece. Y, bueno, precisamente hablando del Olmeca, les quería poner estos ejemplos, porque, por un lado, vamos a tener al Olmeca, pero también vamos a tener al Olmecoide. No todo lo que se vea como cabeza Olmeca va a ser de la cultura necesariamente Olmeca. La definición muy básica, hay muchas, muchas cosas para definir estos dos conceptos, pero la definición básica es, lo Olmeca va a provenir de la zona nuclear Olmeca, o sea, Tabasco y Veracruz, punto, y es el estilo original. Si salió de ahí, si se hizo ahí, va a ser Olmeca. Si se hizo afuera, va a ser Olmecoide. Entonces, proviene de una zona de influencia, y es una adaptación local del estilo Olmeca. Todavía los investigadores, los especialistas, se siguen debatiendo entre sí los asentamientos que están fuera del área nuclear, por ejemplo, asentamientos con mucha presencia, y con estilos muy, muy importantes, por ejemplo, en Guerrero, Morelos, Puebla, que al parecer es como la zona secundaria más importante después de la zona nuclear Olmeca. Algunos dicen que son colonias, otras simplemente van a decir que copiaron el estilo, algunos van a decir que fueron lugares que fueron conquistados por los Olmecas. Todavía no se ponen de acuerdo, pero bueno, mientras eso sucede, y mientras tenemos los datos exactos, seguimos pensando que eso es parte de un estilo o de una adaptación Olmeca, porque no es exactamente lo original. Y bueno, ahí está precisamente cuál es el área nuclear Olmeca. Tenemos diferentes sitios, sobre todo los más importantes, y más emblemáticos de los diferentes momentos de desarrollo de la cultura Olmeca. Tenemos a La Venta, en Tabasco, Tres Zapotes, y San Lorenzo Tenochtitlán, en Veracruz. Que por cierto, les recomiendo el último número de Arqueología Mexicana, el último número especial, es específicamente sobre San Lorenzo, y bueno, si ahí quieren ahondar un poquito más acerca de, sobre todo estos estilos y todo lo que se ha producido en San Lorenzo, se los recomiendo ampliamente. Entonces, tenemos un área nuclear limitada a la costa del Golfo de México, y una característica súper importante, cabezas colosales solamente hay en el área Olmeca. No vamos a encontrar cabezas colosales fuera de esta área. Entonces, eso es también súper importante, porque también, aunque se sigue debatiendo a quienes representaban estas cabezas, sí hay un consenso, por lo menos, en reconocer que eran personajes importantes y muy seguramente los gobernantes. Entonces, si no hay representaciones de cabezas olmecas fuera de, pues quiere decir que entonces los jefes están en Veracruz y Tabasco. No están en el otro lado. Los otros pueden ser otra cosa, pero no son los jefes. Entonces, también eso da pautas para pensar que lo original era esta zona. Y también la presencia de estas figurillas, los Baby Pace. Hay copias y hay, digamos, los originales. Los originales siempre se van a hacer con unas pastas que le conocemos como pastas blancas o caoliníticas, muy parecidas a las pastas con las que se hace la porcelana. Y van a ser huecas, van a ser cosidas muy uniformemente. Vamos a encontrar copias en otros lados, pero no tienen la misma destreza. Entonces, también eso es interesante. Hay más características, pero estas son las bases. Algo súper importante que también vamos a encontrar en este estilo, las escarificaciones y tatuajes en el rostro, altares monumentales y mosaicos, como este que está aquí. Este que está aquí al centro, precisamente es un mosaico. Aunque vamos a encontrar algunos de estos elementos fuera del área Olmeca, no tienen la misma magnificencia. Altares, no hay altares fuera del área Olmeca tampoco. Hay pinturas sobre altares, pero no hay esculturas de altares. Y bueno, algunos rasgos que sí se van a ir repitiendo y que vamos a encontrar en diferentes lados van a ser la ceja flamígera. Aquí en esta vasija que vemos, que también es de cerámica blanca, caolinítica, vamos a tener esta V aquí, que también es característica del estilo de M. Es como un profesor en la facultad que, curiosamente, es el que encontró estas esculturas en el manatí, las únicas esculturas en madera encontradas en el manatí. Además, una ofrenda gigantesca de juego de pelota. Él mismo nos decía, para que no se les olvide, esta V que se ve aquí en la vasija, háganme cuenta que fue un hachazo que le dieron en la cabeza a los mayas. Así se les quedó. Y si ven eso, pero mayas, Olmecas. Y si ven eso, eso es Olmeca. La ceja flamígera es precisamente como una ceja levantada que siempre van a poner sobre los ojos, que van a hacer que las serpientes parezcan dragones más que serpientes. Entonces, los belfos, que son las comisuras de los labios, que están relacionadas con los jaguares. Y bueno, esto que puse aquí, la cerámica caoliníndica, que precisamente es cerámica blanca. Entonces, cuando encontramos todas estas características, eso va a ser Olmeca. Y muy difícilmente lo encontramos afuera. Cuando lo encontramos afuera es porque fue importado. Porque, bueno, cerámica blanca no se producía, al menos en esos tiempos, fuera de esta área. Y bueno, aquí tenemos más representaciones, cabezas Olmecas, máscaras muy claras, esta cerámica también de la época. Y aquí tenemos este esquema, que seguramente muchos de ustedes conocen, de cómo las representaciones de jaguares Olmecas fueron evolucionando para dar paso a muchas representaciones. Sobre todo aquí tenemos del área maya. La que está marcada con la A es un ejemplo Olmeca. Y cómo se va. De hecho, todas estas, la A, B y C, son Olmecas. Y por ejemplo, las que tenemos en esta línea, Q, R, S y T, son del área mixteca, básicamente zapoteca. Las que tenemos en el F, H, K, N y O, son de Teotihuacán. Y bueno, tenemos del área, las líneas de ambos extremos pertenecen al área maya. La de la parte derecha, la influencia del Petén, la zona del Petén. Y esta que tenemos del lado izquierdo, es todavía más al sur, como más el estilo que se fue desarrollando en Copán, en Honduras. Pero, si se dan cuenta, todo esto fue surgiendo a partir de los Olmecas. Y bueno, Olmecoide. Inmediatamente se va a notar, en algunos casos, la diferencia. En otros va a ser difícil distinguirlo, porque son ejemplos o manufacturas muy bien hechas, pero casi todo el tiempo se puede, se puede uno dar cuenta. Y bueno, aquí está. Es imitación del estilo del área nuclear. Y muchas veces hay copias que salen por el contacto comercial. Es obviamente también una moda. Y también se debe a que muchas veces, al ser el grupo Olmeca tan importante en esas épocas, los comerciantes, sobre todo los comerciantes, pues también con lo que traían de la costa del Golfo de México, van a ser bien recibidos por todos lados. Y muchas veces, no van a llegar con productos originales. Van a llegar con el equivalente a la Fayuca del día de hoy. Va a ser más difícil hacer, y eso es muy curioso, porque la arqueología a veces se da cuenta también de eso. Va a ser difícil que un comerciante vaya hasta el área Olmeca, y por ejemplo, se vaya a Guerrero. ¿Cuánto va a tardar en ir y venir? Claro, puede hacerlo sin ningún problema, pero es una expedición riesgosa, que lleva tiempo, y que obviamente a la que hay que invertirle dinero. Si en el camino nos encontramos ciertos lugares donde podemos reproducir materiales Olmeca sin necesidad de ir hasta la zona nuclear, y además, yo sí cuento con algunos materiales, pues los voy mezclando, y es un poco de hacer un poco de trampa, pero vamos a encontrar que también hay muchas imitaciones. Y esto se va a notar inmediatamente. Esto, vean aquí, tenemos estos grabados. Se trata de imitar una cabeza, una máscara Olmeca. Obviamente parece, pero no tiene la misma finura. Incluso aquí, aunque esta se ve muy bien hecha, también no corresponde exactamente al desarrollo que vinieron haciendo los Olmeques. Igual, aquí seguimos hablando de lo Olmecoide. Por ejemplo, aquí tenemos esta pintura que se descubrió hace un par de años. Están en Ostoticpac, en Guerrero, y precisamente esto representa un altar. Y como les decía, los altares en esta zona son pintados. No hay altares, altares tallados en piedra como en el área de Olmeca. Esta vasija, aunque también se ve muy bonita, está hecha con pastas locales. Pastas de ahí mismo de Guerrero, y por lo cual sabemos que, a pesar de que sea muy bonita, no es de allá. Y sí, si somos muy tisquillosos, podemos ver algunas diferencias. Aquí también tenemos, como fue la expansión de lo Olmeca por toda Mesoamérica. En muchos, muchos lugares vamos a tener su influencia. Y bueno, y aquí hay una imagen de cómo incluso en Guerrero, en estas fechas, en estos tiempos, se siguen practicando danzas, donde, pues, bueno, son danzas donde la gente se viste de tigre, como aquí en este caso. Y vean, las máscaras siguen manteniendo, de alguna manera, todavía algún dejo del Olmeca, de aquellos años. Y bueno, ¿por qué quise empezar esto? Si vamos a terminar con el México independiente, con esta parte, para que nos hagamos un recorrido de cómo las identidades, les digo, se van transformando. Y a final de cuentas, aunque esto pasó hace mucho tiempo, todavía nos sigue permeando. Y vamos a ver cómo, porque en algún momento, lo prehispánico se va a terminar entrelazando con lo nacional. Y bueno, aquí tenemos ya cómo la Olmeca va transitando a algo completamente diferente. Vamos a hablar de la cultura Olmeca como tal y de la cultura de Izapa, que quizá algunos la hayan oído escuchar, otros no. Es poco conocida y obviamente la cultura maya, ¿no? Para algunos especialistas, no es la única transición. Hay varias transiciones que se dieron de la Olmeca hacia lo maya, pero una de ellas corre aquí en Izapa. Vamos a ver que hay otras combinaciones que se fueron haciendo y que todas agregaron a que lo maya se fuera construyendo. Lo que quiere decir que lo maya tuvo, bueno, lo que ahora conocemos como maya, tuvo muchas influencias, aunque la básica vino del área Olmeca. hubo muchas y adecuaciones de la Olmeca en diferentes lugares y todas esas adecuaciones finalmente construyeron lo que ahora conocemos como estilo maya. Izapa está precisamente en Chiapas, aquí está. En el lado izquierdo está un levantamiento topográfico del sitio, lamentablemente ha sido destruido, ha estado siendo destruido incluso últimamente, antes de la pandemia estaban destruyendo uno de los edificios en la zona sur para hacer un fraccionamiento, afortunadamente se pudo parar, pero destruyeron por lo menos a mitad de un montículo, pero bueno, ahí se encontró y así fue muy importante porque se encontraron esculturas en jade, en piedra, que cuando la vieron los arqueólogos decían esto se parece a lo maya, pero no es maya y se parece a la Olmeca, pero no es Olmeca y entonces llegaron a la conclusión de que era un estilo propio, no una transición, sino un estilo completamente propio que había retomado algunas cosas de los Olmecas y que después se difumina en el tiempo, pero que también dejó herencia en lo maya. Estas tallas en jade que además son muy bonitas, nos da idea de esto, se parece a lo maya, se parece a la Olmeca, pero no es ni uno ni otro, pertenece a esta cultura que denominamos Izabra. Otra ciudad que abundó a esta riqueza de lo que después fue lo maya es la ciudad que actualmente está en Guatemala, Tacalí, Abaj. En esta ciudad vamos a encontrar diferentes estelas, algunas ya con un intento de escritura maya. Y algo curioso, si recuerdan, toda la arquitectura Olmeca básicamente era de tierra. en este sitio vamos a encontrar arquitectura de tierra igual que la Olmeca, pero que va combinando como esta escalinata con piedra. Y toda la escritura va a ser precisamente un ejemplo más de la transición de la Olmeca a lo maya. Y afortunadamente tenemos una cronología muy clara. por ejemplo en este sitio la población entre el 1500 y el 800 antes de Cristo no sabemos sabemos mucho de la población pero no sabemos a qué grupo pertenecía. Ya para los años 800 al 400 antes de Cristo sabemos que muy seguramente esta población perteneció a la rama lingüística Mijesoque a la que también pertenecen los mayas. De hecho en esta ciudad se va a encontrar hasta ahora lo que se considera el entierro más antiguo de un ajau maya. Ahorita les enseño estas imágenes que va a ser para el 500 antes de Cristo y también les voy a decir por qué los arqueólogos consideran que este es un ajau la persona enterrada. Para estos años entre el año 400 antes de Cristo y el 200 después de Cristo muy posiblemente los habitantes de esta ciudad eran hablantes de una lengua maya ya extinta Yop Kanchep y ya finalmente bueno para la estela 87 que es esta que tenemos aquí tiene escritura y consideramos a esa escritura como pre-may para el año 100 entonces en esta ciudad también vamos a encontrar esta transición y bueno aquí les muestro el entierro de lo que los investigadores han considerado como el primer entierro de un ajau ¿por qué piensan que es el entierro de un ajau? bueno primero vamos a verlo esto es un dibujo una reconstrucción de cómo se encontró aquí tenemos algunas vasijas se encontraron algunas muñecas vean todo esto es jade todo lo que está con verde es jade obviamente el esqueleto aquí está dibujado pero en la realidad del esqueleto no se encontró absolutamente nada ¿cómo podemos reconstruir el esqueleto? porque el esqueleto dejó una huella así como si hicieran con plastilina presionaran su dedo quitan el dedo el dedo ya se fue pero quedó la impronta en la plastilina igual aquí lo enterraron le pusieron tierra el suelo alcalino de las selvas mayas pudre absolutamente bueno casi todo incluyendo en este caso los huesos los destruyó imagínense más de dos mil años enterrados los destruyó pero al irse compactando el suelo creo así como estos como las los restos de la gente que habitó en Pompeya que va dejando un hueco y después lo rellenan pues algo así aquí dejó las huellas y en base a eso pudieron reconstruir el esqueleto que estaba precisamente en una posición anatómica extendida y bueno aquí son unas muñecas y vean la cantidad dejada súper importante ya para unas épocas tan tempranas son unas muñecas que son movibles son articuladas pero lo más interesante es esta pieza que así como se ve tan pequeñita eso les dio la pista a los arqueólogos para decir que esto es un ajau porque la primera bueno sabemos que cuando se considera en el preclásico un ajau o uno de los símbolos de los ajau es portar una efigie de de sopilote de sopilote real que aquí está óndor como lo llamarían al sur pero aquí es un sopilote este es el sopilote real entonces en la ciudad se han encontrado y muchos otros lados se han encontrado pero esta efigie no se le encuentra a nadie más solo la pueden portar los ajau entonces de ahí que se considera que precisamente este es el entierro de un ajau y bueno con toda esa con toda esa cantidad de jade pues quien puede afirmarlo con tal otro ejemplo de de esto Olmeca que se adapta localmente y esa adaptación local termina ayudando a lo maya la vamos a tener en San Bartolo también allá en Guatemala está al noreste de Etical pertenece al preclásico tardío y aquí lo curioso es que bueno vean este es el edificio y como saben muchos de los edificios tienen tienen diferentes etapas constructivas en la parte interior aquí en este caso no es la excepción los edificios más viejos están aquí en la parte de abajo se pudieron excavar y encontrar unas condiciones realmente interesantes y muy buenas de conservación y estos son los murales parte de los murales que se encontraron al interior y volvemos a lo mismo parece Olmeca pero no es Olmeca parece Maya pero tampoco es Maya estamos hablando de una transición aquí tenemos por ejemplo esto es la déjenme poner el pintero estas son las las fauces del monstruo de la tierra esta es una cueva obviamente se ve muy estilizada tenemos serpientes tenemos jaguares aves las máscaras las máscaras nos recuerdan a lo a lo a lo Olmeca pero los perfiles nos recuerdan a lo Maya los perfiles de la gente incluso aquí hay ya una versión temprana aquí aunque vemos muchos niños naciendo pertenecen a diferentes momentos y están representando a los gemelos divinos alguien se acuerda quiénes son esos gemelos divinos para los Mayas no perdón perdón no si salva no por eso vienen de ahí del chivalva ah no 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 del juego de pelota no exacto pero los hermanos bueno los hermanos con apoyo chivalanque ya sí sí estos dos sí 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 y precisamente vemos que el mito es mucho más antiguo que lo Maya entonces eso también va a ser interesante aunque es el mito más importante para la cultura Maya muy seguramente no bueno sí yo lo podría afirmar que muy seguramente no proviene o no al menos no originalmente de los Mayas quizá de los Olmecas y quizá de mucho tiempo atrás porque los Olmecas ya también tenían representaciones de de gemelos divinos este o por lo menos de de dos figuras idénticas y que y que hacen alusión a esto y con el tiempo se va transfigurando en el mito de los gemelos divinos de 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 los Mayas pero es porque todo bueno todo en esto en cuestiones de identidad pues se va transformando van retomando de uno para ir componiendo y precisamente aquí les les ejemplifico esto aquí tenemos a estos dos gemelos que se les conoce como los gemelos gemelos del Asusul el Asusul es un sitio arqueológico en la frontera del área nuclear Olmeca allá en Veracruz y precisamente esta es una de las representaciones más tempranas de los gemelos divinos como ven no es malo y aquí empezamos con esos mitos que luego pensamos o esas ideas que pensamos como si los gemelos divinos vienen de parte de la religión maya pues no aquí en este caso y sabemos muy claramente que las primeras representaciones vienen del área Olmeca y seguramente ya existían antes atrás Patricia quieres preguntar algo no gracias solo quería decir alguien tiene su micrófono abierto ok ahorita checo porque escucho todo el tiempo si ya ya vi quien era ok listo gracias ya discúlpeme no está bien bueno entonces tenemos aquí a los gemelos del Asusul que es la primera representación de estos gemelos divinos y aquí ya vamos a tener una del área maya que es al parecer la más temprana representación de los gemelos también en el área maya esto está en Guatemala y es del sitio El Mirador unos estucos padrísimos porque además son unos estucos gigantescos la representación de cada uno de estos señores mide por lo menos como un metro de largo o sea son una cosa gigantesca y bueno esto ya es más tardío esto es del clásico pero que igual son los gemelos jugando con los señores del inframundo entonces vemos como las tradiciones las ideas se van bueno van cambiando con el tiempo y también la gente las va adaptando y apropiando haciendo propias el que no sea original de tu cultura no quiere decir que no lo puedas apropiar es como bueno en este continente en América la gente creía en cientos de dioses hablando de todas las culturas terminaron adoptando el catolicismo y ahora las poblaciones en América Latina pues son muy fervientes entonces hacen una apropiación de esta situación y bueno ya entran ya acercándonos un poquito más a estos tiempos vamos a tener a los a Tula Tula todos hemos escuchado algo de Tula quizá conozcamos más menos pero básicamente lo bueno Tula fue una una cultura que no vivió durante mucho tiempo ocupó lo que ahora es el estado de Hidalgo y sobre todo sobresalió en lo que se considera el epiclásico que es esta etapa precisamente de adaptación entre el clásico y el posclásico una etapa de transición que dura muy poco y que da pie a muchas ciudades y a estilos arquitectónicos muy importantes tenemos ciudades Xochicalco en Morelos es otro ejemplo de ciudad del posclásico Cantona en Puebla también la ciudad con más juegos de pelota de toda Mesoamérica forma parte de este periodo del epiclásico Tajín también por lo menos una de las partes más más importantes de la historia de Tajín y bueno es un periodo de reacomodo cuando llegan los mexicas o los aztecas en general y unos de ellos los mexicas pero cuando todos los aztecas van llegando al centro de México ellos como parte de su discurso para decir que somos importantes y que tenemos derecho a un pedacito del Valle de México ellos se van a considerar como descendientes de los toltecas sabemos que obviamente no eran descendientes de los toltecas pero así lo dijeron y entonces también va a empezar un periodo donde bueno pero tampoco es que tuvieran tan no estuvieran tan alejados aunque no son étnicamente parte de lo mismo Toltec Tula estuvo conformada por dos núcleos poblacionales muy importantes los toltecas chichimecas y los toltecas nonoalgas sobre los toltecas chichimecas está muy claro venían del norte y hablaban náhuatl recuerden que el náhuatl pertenece incluso a las lenguas yuto-aztecas que si están más más emparentadas con el sur de lo que ahora es Estados Unidos que incluso con México entonces ellos vienen de allá ellos van a formar el núcleo guerrero de Tula y van a ser la gente en el poder pero también va a haber otro componente de los toltecas que van a ser los toltecas nonoalcas que en la opinión de muchos ellos van a ser los supervivientes de Teotihuacan ahí se me fue Teotihuacan está con minúscula pero bueno es con mayúscula cuando Teotihuacan cae es invadido que también hay muchas investigaciones nuevas al respecto al parecer hubo una una hubo una revuelta por un grupo en particular que controlaba el comercio y ellos fueron los que incitaron una revuelta y quemaron la ciudad hay desbandada de todo mundo y uno de estos grupos que sale de Teotihuacan y busca donde asentarse van a ser los toltecas nonoalcas que no hablaban náhuatl y que muy posiblemente hablaban una lengua cercana al tronco mixteco estos dos grupos se van a encontrar y van a fundar juntos Tula y a pesar de que viven en Tula cada uno va a a mantener sus propias costumbres algunas las van a compartir pero como pertenecen a tradiciones étnicas diferentes aquí vamos a ver que no van a ser lo mismo y que van a a conservar estas tradiciones y que incluso a la caída de Tula cuando van a empezar a migrar estos grupos van a llevarse consigo este bagaje cultural van a apropiarse de una zona en específica cada uno y van a tratar de continuar con bueno con esta transmisión de su legado digamos cultural independiente lo que nos da a entender que en esta ciudad en su momento de esplendor había por lo menos dos identidades étnicas muy fuertes y seguramente más había un sentimiento de ser tolteca por vivir en la ciudad de Tula pero no es lo mismo ser tolteca chichimeca a ser tolteca no 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 valga para empezar hablaban lenguas diferentes y seguramente tenían tradiciones diferentes de aquí viene la idea de que por ejemplo Quetzalcóatl que sabemos que en Tula hay un gobernante que toma este que toma este nombre y hay por ahí algunas confusiones entre el dios y el personaje de la historia o un personaje mítico de la historia entonces él por ejemplo era algunos plantean que precisamente era no no valga y por eso él estaba en contra de los sacrificios y los chichimecas que son un poco más salvajes pues ellos están a favor de los sacrificios finalmente entran en pugna y esto es algo de lo que también hace que la ciudad termine colapsando al final y bueno los nonualcas van a vagar por diferentes lados van a terminar migrando y ocupando lo que actualmente es el estado de Puebla Veracruz y un poquito de Oaxaca y bueno van a fundar algunas ciudades ahí por ejemplo está el valle de Tehuacán donde hay una ciudad que se estaba excavando y que pertenece a los nonualcas y por el otro lado los toltecas chichimecas van a irse a lo que es el valle poblano tlaxcalteca y van a conquistar a los olmecas chicalangas que era otro grupo que vivía en Cholula que también eran los que habían vivido en en Xochitecas y ellos van a quedar con la zona entonces también cuando hay un reacomodo cuando hay migraciones cuando hay conquistas pues estas cuestiones de la identidad también se van a empezar a mover porque es bueno ahora sabemos que los olmecas chicalancas vivían en Cholula pero después llegan otro grupo como arqueólogo donde podemos distinguir hasta donde se quedó uno o donde se quedó donde empezó el otro si los expulsaron completamente si los conquistaron si los asimilaron culturalmente o mantuvieron las mismas tradiciones esto bueno con arqueología pues podemos entender un poquito mejor pero bueno estos solo son ejemplos el ejemplo más claro o uno de los ejemplos más claros precisamente es el que tenemos con los aztecas que muchos de ustedes han oído hablar acerca de estas precisiones o imprecisiones son aztecas o mexicas a ver de los que están aquí referirse a la gente que habitó Tenochtitlán es correcto decirles aztecas o es correcto decirles mexicas ambos uno cuál es cuál es mejor que el otro a ver Mariana nos dice son dos cosas diferentes alguien más tiene alguna otra opinión efectivamente como bien nos dijo Mariana son dos cosas diferentes pero complementarias los aztecas a ver tengo otro comentario mexica César nos dice mexicas prestaron a los aztecas efectivamente por ahí no está tan tan lejano bueno azteca significa de la tierra de Aztlán y la leyenda dice que de Aztlán de lugar específico que se llama Chicomostoc Chicome es siete entonces es el lugar de las siete cuevas de en ese lugar en Aztlán estaba este lugar específico Chicomostoc y de Chicomostoc salieron diferentes tribus una de esas tribus eran los mexicas las tribus cuando van migrando la mayor parte de estas tribus se asentaron en lo que ahora conocemos como el valle o el valle de México en esos tiempos era la cuenca de México porque recuerden que era un lago entonces todos estos grupos que estaban ahí cuando ya los mexicas llegaron todos ellos incluyendo los mexicas eran aztecas porque todos salieron de Aztlán por lo menos en el mito no es lo mismo ahora sí hablar de los Xochimilcas porque tenían una tradición completamente diferente no es lo mismo hablar de los texpanecas de los chalcas porque aunque todos hablaban náhuatl y todos habían venido del norte no eran exactamente lo mismo si hubieran sido lo mismo pues los mexicas no le hubieran hecho la guerra a estos grupos y bueno si hubieran sido como lo mismo quizá hubieran entre todos hecho algo mejor tan no era así que precisamente por eso los mexicas se dedicaron a hacerles la guerra y a derrocarlos absolutamente a todos los demás grupos aztecas y quedarse ellos como el grupo más importante entonces aztecas son los grupos que emigraron de Aztlán una de esas tribus son los mexicas entonces sí hay una diferencia pero como esta diferencia o más bien esta se las ha referido a los mexicas siempre como aztecas desde hace 500 años y los la mayor parte de los arqueólogos de los investigadores han tomado la decisión no como nos ponemos de acuerdo pero si alguien habla de aztecas sabemos normalmente que nos vamos a referir a los mexicas ahí muchos no son puristas si quieren ser muy específicos es mejor hablar de mexicas o incluso de tenochcas refiriéndonos a la ciudad que habitaban pero bueno esa es la diferencia y obviamente esto también nos permite a la identidad porque efectivamente si tú quizá le hubieras dicho a un mexica azteca pues quizá no le hubiera molestado tanto pero quizá alguno más susceptible diría ay no yo sí soy diferente a un chalca entonces no me pongas en la misma clasificación o sea somos parecidos pero no tanto entonces la identidad también en ese sentido es súper importante y aquí está bueno precisamente la explicación los aztecas proveniente de Aztlán el término sobre todo se hizo muy popular a partir del siglo XVII y bueno actualmente como les digo se utiliza como sinónimo entonces no pasa nada sobre todo en nuestros tours eso también es muy claro si la gente se refiere le decimos mexicas yo creo que el 50% o más no va a saber ni a qué nos referimos sí es correcto sí no lo entienden si les decimos aztecas inmediatamente todos van a saber piensa que son mexicanos piensa escuchan mexicas mexicanos algo así porque suena y no están de hecho tan alejados porque de ahí viene precisamente la evolución de México como mejor decir aztecas ya exacto sí mientras nosotros sepamos que hay una diferencia ya claro si tenemos un público más selecto un público que sí sí obvio podemos hacer la diferencia y hacer la explicación aztecas pero en general no hay la vida no aztecas ya exacto sí 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 o sea no no crean que tampoco pasa es como a veces he escuchado muchos que se ponen a discutir acerca de las pirámides si es basamento piramidal o pirámide y muchos dicen es que pirámide es solo en Egipto y digo perdón si alguno de ustedes este ha tenido esas discusiones pero cuando yo la escucho me río ¿saben por qué? porque nosotros los arqueólogos cuando hablamos igual de las estructuras utilizamos 20 mil sinónimos cuando tenemos que escribir informes y todo el tiempo dices pirámide pues bueno es un poco aburrido entonces para nosotros es pirámide basamento templo etcétera etcétera y ocupamos todos los sinónimos habidos y por haber entonces no no se preocupen si ocupan pirámide basamento pirámide porque hay gente que dice no es que eso no es una pirámide las pirámides solo son en Egipto no claro que son pirámides no se preocupen por eso o sea son sinónimos y se vale utilizarlos sí bueno y bueno aquí los mexicas pues entonces son los habitantes de México Tenochtitlán de mezclí que significa luna xíclí ombligo y col lugar entonces pues Tenochtitlán bueno México Tenochtitlán pues era el lugar o el ombligo de la luna el centro del universo y bueno algo también curioso que los conquistadores nunca llamaron aztecas a los habitantes de Tenochtitlán ellos sí decían este mexicas y bueno esto ya lo sabemos es con lo que empezamos la profecía de Huitzilopochtli que los aztecas tenían que los mexicas tenían que fundar su ciudad al ver un águila sobre un nopal Tet significa piedra Nóxtli Nopaltunero y Tlán de ahí viene el nombre de Tenochtitlán y bueno este recuento así muy muy rápido de la parte prehispánica a que nos lleva a que en esas épocas la identidad era tan variada y tan compleja como lo es en la actualidad y ahorita vamos a cerrar esta primera parte con bueno con el ejemplo precisamente de los mexicas porque les decía aquí tenemos varias versiones del mito de el águila sobre el nopal vean aquí en el esta imagen tenemos el codice mendocino aquí tenemos muy bien escrita la palabra Tenochtitlán el nopal la piedra y el águila y donde quedó la serpiente no había entonces en esta versión del mito no hay ninguna serpiente en esta sí aquí tenemos a la serpiente y vean en esta no hay serpiente hay un ave una paloma y en esta otra también tenemos un ave entonces alguien podría decir nos han engañado no recuerden que de las leyendas de los mitos siempre va a haber diferentes versiones y una se va a terminar convirtiendo en la más popular en la más famosa porque la gente la contaba más porque es más fácil de recordar porque suena más bonita entonces aquí lo importante es que efectivamente en todas sí aparece un águila sobre un nopal y este nopal sobre una piel que se comía que se comía pues quizá no era tan importante porque eso sí podía cambiar lo que no cambia eso es lo que es más importante y que va a ser que bueno que el símbolo permanece bueno cuando empiezan a aquí obviamente nos vamos a saltar la conquista porque eso es otro tema conquistan a los mexicas destruyen sus templos destruyen las esculturas muchas las esconden porque son tan grandes que implica mucho esfuerzo entonces mejor solamente las entierran y muchas de estas piedras que ya incluso lo vimos en nuestra primera sesión con Alejandro pues van a estar escondidas y van a ser estas la piedra del sol Huatlicue y van a empezar a hacer también se van a empezar también a hacer las primeras excavaciones en Teotihuacan en Tula y en Palen que van a ser los primeros lugares que se van a excavar ya como parte de la arqueología moderna en México y cuando se empiezan a encontrar estas esculturas y estas ciudades sobre todo los españoles y bueno los criollos en particular van a empezar a tener un contacto con este México bueno más bien con Mesoamérica que había estado escondido por unos 200 años ellos sabían que habían existido algunos grupos indígenas que los habían derrocado ellos conocían indígenas en las encomiendas en los pueblos de indios pero ya no habían conocido su cultura directamente eso solamente la conocieron los conquistadores la describieron un poco algunos cronistas entre ellos pero hasta ahí la gente común y corriente no tenía ni la más mínima idea de qué había pasado en esta tierra antes de que los españoles llegaron pero de repente empieza a ver estos descubrimientos y la curiosidad se bota inmediatamente imagínense lo que implicaba para una gente católica de la época virreinal en México y que al lado de la catedral porque esta estuvo empotrada ahí como vimos que al lado de la catedral le pongan la piedra del sol quizá por los diseños geométricos bueno no se vea tan extraña pero si me ponen esta cosa si me ponen a la cuatlicue es como ay y esto y esto de dónde salió tiene una cabeza de serpientes tiene un collar de hecho con manos y corazones tiene una falda de serpiente o sea tiene garras me decía ¿qué es esto? ¿qué hacían estos indios antes no? para hacer una cosa tan fea y empieza bueno para uno será feo obviamente para otro será algo súper asombroso y empezó a haber toda una curiosidad por estas culturas y empezó a haber un redescubrimiento de lo prehispánico y ahí es donde entonces vamos a empezar a hablar también de un redescubrimiento no solo de lo prehispánico sino de las crónicas que se habían hecho ya estamos hablando de que han pasado por lo menos 150 años desde que algunos cronistas escribieron sus relatos aquí tenemos a Sagún bueno Sagún escribió o bien sabemos muchísimo ya también los hemos visto con algunas sesiones Clavijero y algunos otros escribieron mucho mucho cerca de México cuando llegaron muchos de estos libros eran prácticamente desconocidos por la mayor parte de la población y empieza a haber gente que se empieza a preocupar por rescatarlos por publicarlos y hacerlo circular en lo que en ese entonces era la Nueva España y eso va a coincidir también con otro tipo de identidad con la identidad que empezaron a generar los criollos los españoles que no eran tomados en cuenta por la corona que eran relegados porque ya habían nacido en América eran ciudadanos de segunda clase y esto también les generó tener un propio sentimiento de identidad recuerden para sentirse parte de algo hay que sentirse excluido de otra cosa y bueno que más exclusión si España te excluye de los derechos y de todos los mejores trabajos y demás pues les dio la receta perfecta para tener una identidad propia y los criollos entonces empiezan a tener esta identidad curiosamente cuando uno no tiene o siente uno que no tiene identidad porque claro que la tenían son toda la cultura española que está detrás de ellos pero cuando a veces uno se siente digamos huérfano de patria huérfano de identidad pues uno empieza a apropiarse de aquí y de allá y que van a ser los criollos se van a apropiar muy curiosamente de la identidad prehispánica aunque ellos no tengan descendientes americanos originales van a decir yo vivo en estas tierras y en estas tierras pasó algo interesante y aunque ellos saben que no son descendientes directos se van a apropiar de este conocimiento de este bagaje y entonces va a haber un interés muy grande por todo esto ya bueno aquí tenemos algunas personas tenemos a Francisco Javier Clavijero que ya en esas épocas que ya no son los cronistas de los primeros años pero que van a escribir algunos documentos súper importantes para los estudios porque van a retomar los primeros las primeras crónicas vamos por ejemplo Clavijero escribe la historia antigua de México y además hace una defensa del americanismo esto es bien interesante porque mientras los españoles o la corona española los va excluyendo también otros europeos se van a burlar o van a tratar de menospreciar a los intelectuales criollos en América y por ejemplo Clavijero en este escrito defensa del americanismo él va de porque la ley de en España en general en Europa es que lo que había en América era una corrupción o una degeneración de las cosas buenas que había en el viejo mundo entonces por ejemplo opinaban es algo ahora que nos parecía muy loco pero opinaban que los tapires por ejemplo eran una deformación de los elefantes solo por poner un ejemplo ¿no? y hablaban de otras de plantas y de que la religión mesoamericana había sido una deformación del cristianismo que no habían sabido entender y bueno cosas por el estilo entonces en esta defensa Francisco Javier Clavijero dice no las cosas que hay aquí hay un montón de cosas súper interesantes cada una es única por esto y por otra cosa y bueno es solo un ejemplo ¿no? vamos a tener también a Antonio León y Gama que aquí está en la imagen en azul él va a hacer una descripción histórica y cronológica bueno así se llama este documento descripción histórica y cronológica de las dos piedras las dos piedras precisamente va a ser la Coatlicue y lo que conocemos como el calendario del sol y va a ser el primero que al ver esa piedra diga esto es un calendario a él lo debemos porque además él era astrónomo de hecho él funda el primer el primer grupo de astrónomos en toda América hasta todavía hace algunos años existía el bueno el club digamos que era descendiente del club de astronomía que él fundó y se encontraba en Tepito que era además un observatorio que todavía conservaba instrumentos de aquella época desafortunadamente se fueron perdiendo muchas de las piezas de esta casa que llegó a ser museo y bueno a la fecha pues ya no queda nada de él pero el primer observatorio americano estuvo en Tepito ahí para los que quieran buscar información la pueden encontrar y bueno también entonces tenemos a Fraser Bando Teresa de Mier alguien súper importante que también va a empezar a hablar de esto va a ser alguien súper importante dentro del desarrollo del nacionalismo criollo y que bueno ya parte de las anécdotas pues cuando mueres enterrado en Santo Domingo y en alguna remodelación de Santo Domingo sacan algunos cuerpos al parecer entre ellos estaba el de él y estaban modificados y los terminan vendiendo un circo y el circo se va a hacer una gira por Europa y bueno la momia del pobre señor terminó incluso vendida al final por cinco centavos en Europa pero bueno son anécdotas y bueno vamos a tener entonces a los primeros exploradores e historiadores ya muy muy formales vamos a tener a Carlos de Singüenza y Góngora sabemos que él fue amigo de confidente de Sor Juan Inés de la Cruz él va a ser la persona que realice las primeras excavaciones en Teotihuacu en la época del México Nuevo Hispano vamos a tener a Lorenzo Boturini que aquí lo tenemos en la parte de arriba a la derecha va a ser una de las personas bueno la persona que va a recabar la mayor colección de documentos históricos básicamente era muy curioso porque él vino específicamente a buscar documentos acerca de la Virgen de Guadalupe él era muy ferviente era católico pero además era muy ferviente de la Virgen y por alguna razón se enteró que en México había un culto a la Virgen de Guadalupe y se interesó y quiso venir a ver qué pasaba aquí en el camino encontró que había cosas sobre la Virgen sobre lo que había pasado en la época prehispánica en torno a este culto a Tonantzin básicamente y bueno ya entrados como además tenía dinero pues ya entrados en este trabajo se puso a recabar un montón de códices y piezas prehispánicas y bueno que hubiera sido una fortuna que su colección hubiera permanecido completa pero después se fragmentó se vendió y la mayor parte terminó vendida en el extranjero pero bueno a él le debemos mucho de estos intereses obviamente el explorador Humbold que recorre México y además él era muy famoso en la época entonces el que venga a México y describa lo que pasa en México va a fomentar que mucha más gente venga entonces a México al saber que hay pirámides y que hay toda una cultura increíble que nadie conoce nada y que hay que excavarla para conocerla y entonces empieza a venir pues literal oleadas de investigadores y exploradores a México al área maya y a muchos otros lugares vamos también a tener a Edward Kingsborough que él va a tener la gran idea de los códices que caen en sus manos porque no todos bueno no pudo comprar todo lo que él quería pero cuando se los enseñaban él tuvo la gran idea de copiar copiar todo lo que caía en sus manos y gracias a él es que también conocemos muchos documentos que ya desafortunadamente no se conservaron entonces todo esto todo esto va a hondar a que estos criollos empiecen a darse cuenta que México tiene una profundidad histórica que ellos desconocían pero que forma parte del territorio en el que ellos viven entonces aunque ellos no son descendientes directos ellos les ha tocado vivir en este terreno y todo este conocimiento lo van a hacer suyo y eso va a ser algo también súper importante y bueno vamos entonces a irnos a a un descansito este porque ya ahorita entramos a un tema es un poquito complicado para algunos para otros no tanto este pero hay que explicarlo a detalle la Tonantzin y la Virgen de Guadalupe pues son entonces tengo ocho veinte vamos a tomarnos quince minutos y regresamos ocho treinta y cinco ¿les parece? bueno pues ya saben no desconecto la sesión solamente la pausa nos vemos en un rato y luego Gracias. Bien, ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Sí. Les decía entonces, vamos con esta parte que, como ya les comenté hace un ratito, es súper importante para la identidad de muchos, muchos mexicanos, y bueno, y me refiero a todo el culto que existe alrededor de la Virgen de Guadalupe. Escuchamos muchas cosas. Normalmente, la versión que solemos escuchar es que fue una imposición de los españoles, los españoles católicos, a los indígenas, para que dejaran de practicar su religión, sus cultos, y este, presentar sus respetos a las deidades antiguas. Pero analizado desde otra visión, parece que es, o por lo menos a mí me lo parece, y a muchos otros investigadores, que es totalmente lo contrario. Que más bien fueron, como incluso algunos indígenas, como algunos españoles se referían, los necios indios que siguen tratando de venerar a sus antiguos dioses en las nuevas, en este caso, en las nuevas deidades, en este caso la Virgen de Guadalupe. Bueno, básicamente, bueno, tenemos a una deidad, Tonantzin. Tonantzin, como muchas deidades mesoamericanas, puede ser una y muchas a la misma vez. Así como tenemos una Virgen María, que puede haber, desdoblarse en muchas, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de la Soledad, la Virgen del Cobre, pero al final es solo una Virgen, o los santos también, que tenemos muchos. Pasa lo mismo con los dioses mesoamericanos. De repente puede ser una misma diosa, el mismo dios, pero si le agregamos algunos otros atributos, ya entonces es Quetzalcóatl. Si le agregamos, por ejemplo, atributos del viento, es Ehecat, Quetzalcóatl. Sigue siendo el mismo dios principal, pero ya tiene otros elementos. Si se le incluyen elementos que además tienen que ver con los temblores y los terremotos o el movimiento, pues ya tiene otras implicaciones. Pasa lo mismo con, bueno, con muchos diosas. Y en el caso de Tonantzin va a pasar lo mismo. Hay una diosa que se llama Tonantzin, pero a otras diosas también se le va a conocer con la misma, con el mismo título. Y en este caso vamos a tener a Omezihuatl, que es la diosa primordial, la diosa creadora del universo. Tosi, la diosa de la salud. Sihuacóatl, que es la diosa de la vida y la muerte, y que además el sacerdote principal de los mexicas también tiene este título, Sihuacóatl, y la Coatlique, obviamente, diosa de la fertilidad. Aquí tenemos representaciones de todas ellas. Entonces, va a ser Tonantzin una diosa particular o muchas al mismo tiempo, porque Tonantzin significa nuestra madrecita. Eso ya lo han visto, se los ha platicado mucho la arqueóloga Ivonne, yo también en alguna ocasión. Bueno, el idioma náhuatl tiene una partícula que se llama, bueno, que se le agrega a las palabras y que se conoce como un reverencial. Estas palabras, el Tzin, T, Z y N, cuando se le agregan a una palabra, quiere decir que esa es el diminutivo de una palabra, pero no solamente implica decir chiquito, o esa cosa es pequeña, sino que se ocupa exclusivamente para indicar respeto. Y entonces, al indicar respeto, bueno, ya es otra cosa, y se le conoce así como un diminutivo reverencial, reverencial de reverencia. Entonces, nuestra madrecita no es una madre pequeñita, sino es más bien la madre más importante, o eso se da a entender. De ahí que estos reverenciales hayan pasado al español, al castellano, y en México ocupemos mucho los diminutivos. De ahí viene. Pero bueno, esa es otra historia. Tenemos entonces a Tonantzin, Guadalupe. Precisamente este señor que vimos hace unas diapositivas a Botturini, que de hecho, vean en uno de los retratos de él, aquí está, tiene precisamente un manuscrito con la Virgen de Guadalupe. No es coincidencia. Precisamente Botturini va a buscar algunos documentos y va a encontrar muchas cosas. Este es, por ejemplo, uno de los documentos que va a encontrar y él va a describir y él va a narrar que mucho antes de que se empezara a adorar a la Virgen de Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac, existía en el mismo cerro unas tallas que él trata de supuestamente aquí de dibujar. Obviamente debieron haber sido muy diferentes, pero bueno, aquí trata de recrearlas. Y precisamente algunas personas, además de él, van a estar también haciendo una recopilación del culto o de la importancia que el culto a la Virgen de Guadalupe empezó a tener en aquellas épocas, porque no siempre fue así. Más o menos las apariciones marianas se dan al final del siglo XVI. Ya sabemos, todos conocemos la historia de Juan Diego, del obispo Sumárraga, pero va a ser más o menos hasta 100 años después que el culto va a empezar a tomar más relevancia y va a ser muy rápido el esparcimiento de esta fe, porque ya no solamente los indígenas, sino incluso la población española e incluso la española van a adoptarla sin ningún problema. Pero bueno, vamos a ver cómo fue evolucionando. Por ejemplo, aquí este texto de Jacinto de la Serna de 1661 nos dice en el Cerro de Guadalupe, de donde hoy es célebre el Santuario de la Virgen Santísima, tenían estos un ídolo de una diosa llamada Ilamatecutli o Cus Camiau o por otro nombre y el más ordinario que era Tonán, a quien celebraban fiesta el mes llamado Titit, 10 y 7 de un calendario y 10 y 6 de otro. Y cuando van a la fiesta de la Virgen Santísima dicen que van a la fiesta de Totla Sonanzi y la intención es dirigida a los maliciosos a su diosa y no a la Virgen Santísima o a entre ambas intenciones pensando que uno y otro se puede hacer. Entonces, ya aquí nos está narrando esta idea de que los indígenas estaban utilizando como pretexto a la Virgen de Guadalupe para seguir con la idea de rendirle culto a sus deidades antiguas. Aquí ya se pierde un poco como con la gallina que fue primero el huevo o la gallina que fue primero si los indígenas que se inventaron esta aparición o fueron los españoles. Algunos van a seguir afirmando que fueron los españoles los que empiezan con el mito de la aparición y otros van a decir que fueron los mismos indígenas y hay argumentos a favor y en contra de ambas. Algo también súper importante es que en las más o menos bueno todavía en aquellas épocas en el allá por el siglo 18 estamos hablando de mediados de 1700 en Chiapas también cuando este culto se empieza a esparcir también dicen nosotros también vimos a la Virgen y además así como como a Juan Diego le habló en Náhuatl pues aquí también les va a hablar en las lenguas en las lenguas mayenses y van a adoptar también a la Virgen y curiosamente la digamos las segundas fiestas más grandes en honor a la Virgen de Guadalupe después de las de Ciudad de México precisamente van a ser en Chiapas en el área conurbada de San Cristóbal de las Casas donde hay para empezar una una base bueno una réplica de la basílica más pequeña bueno una adaptación más pequeñita y donde también hacen procesiones bueno todo la mayor parte de los grupos indígenas mayas de Chiapas bueno de dónde vienen todas estas historias de dónde viene el relato de Juan Diego de la tradición oral por supuesto pero sobre todo la fuente que nos va a relatar de dónde viene este escrito va a ser un texto que se conoce como el que básicamente es una de la tradición diría aquí se relata es un texto en Náhuatl que relata las apariciones marianas en el cerro del Tepeyac el texto fue escrito por Antonio Valeriano en 1556 quien dice quien según la leyenda escuchó el relato de la viva voz de Juan Diego él cuenta que entrevistó directamente a Juan Diego quien es este señor Antonio Valeriano era un noble de esta nobleza mexica que fue reconocida por los españoles cuando empieza el proceso de conquista son esta digamos primera generación ya de gente noble que nace bajo el yugo español pero que todavía conserva de alguna manera los privilegios de los antiguos mexicas entonces se piensa que también seguramente pasó por Tlatelolco por el colegio de Tlatelolco y que ahí aprendió bueno latín castellano otras lenguas a transcribir el náhuatl con caracteres latinos y en este texto quien tenga la oportunidad de leerlo porque es muy fácil conseguir una copia en internet hay varias versiones como unas más apegadas a como sonaba el náhuatl y el castellano en aquellas épocas otras tratan de hacer adaptaciones pero en general aparte de que nos cuenta la historia eso ya nos la sabemos cuenta o describe o más bien transcribe poemas a la virgen pero que cuando uno los escucha es bien curioso esos poemas o sea si uno conoce un poquito de Mesomérica esos poemas no están escritos a la virgen de Guadalupe esos poemas están escritos a cualquier deidad menos a la virgen de Guadalupe entonces aquí vuelve a replantear bueno a replantearse la idea de si efectivamente esta intención de los indígenas o este fervor a la virgen de Guadalupe y está realmente arraigado en la fe católica o está arraigado en esta tradición prehispánica de hecho otra cosa otra pista que nos hace pensar que es más bien lo segundo que es más una necedad como bien dijeron de los indios es que en este caso los franciscanos incluyendo a Sagún ellos repudian este relato y dicen no lo podemos aceptar porque además este relato fusiona las antiguas ideas con las cristianas y Sagún fue uno de los detractores muy tempranos de la virgen de Guadalupe él decía que esto solamente era una treta de los indígenas para poder mantener sus costumbres y no fue el único los franciscanos de aquella época la mayoría opinaban lo mismo y bueno el mito fue cambiando tenemos bueno este pedacito que les comenté que se llama incluso lo Códice Teotinanzin que perteneció a Lorenzo Botturini y bueno sea una versión o la otra las celebraciones a la virgen de Guadalupe fueron creciendo y creciendo muchísimo de hecho hay pinturas y ustedes las pueden buscar pongan fiestas de la virgen de Guadalupe en el virreinato y van a encontrar unas pinturas increíbles donde se hacían o sea las celebraciones que se hacen actualmente en la villa de Guadalupe no le piden nada a las que se hacían en la época de la colonia o sea filas de gente se ven filas de gente para entrar obviamente no se ve la basílica actual se ven las basílicas anteriores pero era todo un motivo de fiesta con el tiempo obviamente los españoles no les importó si venía de los indígenas o no a los indígenas después de varias generaciones se les olvidó si era tonantzin o no y finalmente todas estas ideas se terminaron fusionando en pues en el en el en el culto a la virgen de Guadalupe actualmente saber si fue más indígena o más español bueno nos sirve un poquito para ubicar el origen pero en realidad a la gente que es ferviente no le va a cambiar absolutamente nada porque ellos les va a dar igual si fue español si fue indígena para ellos es una realidad algo que pasó pero bueno esto es esto es como algo que nos gusta a los que tratamos con la historia pero bueno una de las personas también más importantes en torno a esta historia fue fray observando Teresa de Mier que ya por ahí lo vimos él estaba comisionado a lo que bueno a lo que en su a la Basílica de Guadalupe de ese momento entonces como era una iglesia una iglesia muy importante donde la gente va a tomar misa incluso en algunas celebraciones el virrey en persona se trasladaba directamente al santuario para escuchar la misa así de católicos eran en esas épocas ir a Tepeyac era lejísimos era un pueblo alejado de la de la de la ciudad de México y bueno en esta en una misa en particular praiser Bando que era criollo él venía ya desarrollando algunas ideas que tienen que ver con este este sentimiento nacionalista esta identidad muy propia muy americana y él empieza a juntar algunas ideas y de estas ideas por ejemplo él va a llegar a la conclusión de que la virgen de Guadalupe es súper importante para unificar al pueblo que después sería mexicano y que además también hay otras cosas que le llamaron la atención como la presencia bueno la presencia de lo que él llamó un cristianismo antiguo en Mesoamérica él va a decir por ejemplo que Quetzalcóatl era Santo Tomás y va a decir todas estas ideas que las fue maquinando durante seguramente meses o años y en un sermón donde está presente el virrey va a exponer estas ideas en su sermón aquí pongo un fragmento la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego sino en la capa de Santo Tomás Apóstol de este reino mil setecientos cincuenta años antes del presente la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ya era muy célebra y adorada por los indios o sea se refiere a la tonanzin a los indios ya cristianos en la cima de Tenayuca donde le erigió templo y colocó Santo Tomás apóstatas los indios de nuestra religión maltrataron la imagen que seguramente no pudieron borrar y Santo Tomás la escondió hasta que diez años después de la conquista apareció la reina de los cielos a Juan Diego pidiendo un templo y le entregó la última vez su imagen para que la llevara a la presencia del señor Sumárraga la imagen de Nuestra Señora es pintura de los principios del siglo primero de la iglesia pero así como su conservación su pincel es superior a toda humana industria como que la misma Virgen María se estampó naturalmente en el lienzo viviendo de carne mortal a nosotros nos parece como un texto igual sin mucha importancia pero para ese momento y decirlo frente al virrey estas ideas fueron completamente revolucionarias y se ganó inmediatamente que lo corrieran de la basílica de Guadalupe que lo corrieran del país de la nueva España y que le prohibieran la entrada porque estas ideas iban en contra de lo que se había venido diciendo y como normalmente la iglesia católica y el gobierno está en contra de las ideas revolucionarias pues lo más sencillo fue correrlo ya aparte de la anécdota después durante la lucha de la independencia para ir servando Teresa de Mir va a regresar a México se va a formar parte de los insurgentes bueno sí del bando insurgente y va a terminar participando en la bueno en la lucha de independencia de México obviamente a favor de los insurgentes incluso va a asesorar a bueno algunos otros gobiernos extranjeros que mandaron ayuda a México pero bueno esos son otros datos entonces esto se los quería comentar porque les digo pensamos que muchas veces el sincretismo en el caso de la Virgen hay cosas que impusieron los españoles y otras cosas parece que no tanto parece que más bien los indígenas se salían con la suya en algunos casos y desde mi perspectiva el caso de la Virgen de Guadalupe es uno de ellos bueno hay dos formas de ver el culto guadalupano como imposición cultural o como la continuidad de lo mejor de dos culturas como fusión de la poesía y de la flor y el canto que le llamaban a la poesía y al canto lo fusionaban y había un término en náhuatl para referirse a ello y este es uno de los poemas un fragmento de un poema que de los que les comentaba dice soy su madrecita de él dios verdadero dador de la vida y palmemowani inventor de la gente teyokoyani dueño del cerque y del junto lo que nahuaque señor de los cielos y luikawa dueño de la superficie terrestre tlaltipaque eso es de antonio valeriano y más bien parece una de las descripciones que hemos encontrado incluso en textos mayas cuando se describe a los dioses y a sus características al monstruo de la tierra entonces aquí no suena a nada que tenga que ver con la religión católica pero bueno pasamos entonces a estas ideas y bueno estas ideas a partir de este famoso sermón pues más bien nos damos cuenta que ya otros las habían planteado o sea no era nueva esta idea también de santo tomás y quetzalcóatl diego durán ya había dicho mucho antes que aquel hombre venerable el que llaman topilzin topilzin quetzalcóatl fue según las tradiciones indígenas un casto y penitente sacerdote del que se recuerdan episodios al parecer milagrosos este santo varón fue algún apóstol que dios aportó a esta tierra y bueno quienes hablaron ya de eso en su momento mucho mucho antes lópez de gómora fray bartolomé de las casas fray juan de torquemada carlos de singüenza y góngora que el bueno va diciendo lo mismo entonces son ideas que ya desde el principio se iban teniendo de qué nos sirven todas estas ideas o cómo esas ideas fueron permeando a la a la identidad mexicana porque mientras había un movimiento político que buscaba independencia también hubo un movimiento intelectual que iba fusionando estas ideas y bueno y ahí es donde en ese en ese espacio de la nueva España con estas características pues nos vamos a encontrar ya después con la guerra de independencia no vamos a tocar nada que tenga que ver con con los orígenes porque si demás simplemente algunas características que tienen que ver con la con la identidad bueno sabemos que los padres de la patria entre otros son Hidalgo bueno básicamente Hidalgo y Morelos hay unos más pero ellos son algunos de los más importantes y estamos acostumbrados a escuchar que ellos fueron los que originaron el movimiento los que lo comandaron y que gracias a ellos actualmente tenemos una república una patria independiente que es México curiosamente Miguel Hidalgo nunca habló de un país independiente como terminó siendo México su idea política era más bien ser una república independiente de cierta manera pero que siguiera formando parte del imperio español y ahí pues se contra sí se contradice con muchas de las ideas que la mayor parte de los mexicanos piensan que buscaba una independencia completa y total y resulta que no el primero que ya habla de una independencia de España sin formar parte del imperio va a ser Morelos no Hidalgo él lo que sí hace Hidalgo es proclama la igualdad entre americanos europeos e indígenas y bueno también va a enarbolar el estandarte de la Virgen de Guadalupe aunque ahorita vemos también que eso en parte también es mito por el otro lado tenemos a Morelos que va a proclamar la exclusividad de los empleos gubernamentales a los americanos a diferencia de los españoles que era al revés los empleos van a los a los españoles y no a los criollos aquí es todo el americano tienen los empleos del gobierno y los que no son los que son extranjeros al contrario ya no y va a liberar a la población de tributos sobre todo a la población indígena y también va a decretar la desaparición de la esclavitud por ahí tenemos varias cosas interesantes Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito se supone o a la hora que salió a tocar las campanas cuando habían descubierto la que ellos estaban creando un movimiento político en contra de la corona española tienen que hacerlo súper rápido le avisan en la noche se organizan salen a la madrugada toca las campanas del pueblo junta a la gente y eso sucede más o menos en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 lo que él grita y más o menos sabemos exactamente que gritó sus vivas fue a la virgen de Guadalupe a la religión católica y al rey Fernando VII que era el gobernante de España en ese momento capturado por los franceses en ese momento España había sido invadida por Francia por Napoleón III y también algo de lo que grita es muera el mal gobierno algunos dicen que incluso gritó esto de mueran los gachupines pero al parecer eso también es un mito pero lo interesante aquí es que precisamente vemos que él no pensaba en tener un país completamente independiente al gritar dentro de sus vítores a Fernando VII él todavía está reconociendo la autoridad del rey del rey de España obviamente buscaba sí igualdad sí buscaba mejores cosas pero no estaba buscando la independencia exactamente como nos hacen han hecho creer y aquí empezamos a tratar pues estos mitos que la historia nos ha ido dando y que así también como muchas cosas de la historia prehispánica las hemos integrado unas no otras unas y otras no dentro de esta historia última también hay cosas que hemos integrado pero que no todas son completamente como nos las cuentan por ejemplo actualmente el grito lo celebramos el 15 y no el 16 bueno algunos dicen que el grito se empezó a celebrar el 15 y no el 16 porque el 15 de septiembre era el cumpleaños de Porfirio Díaz y eso sí es cierto Porfirio Díaz cumplía el día 15 que incluso algunos dicen que también él se cambió la fecha porque no hay un acta de nacimiento de él que él cambió la fecha para ajustarla con la independencia de México eso puede ser posible pero también nos encontramos y esta es una versión que todo mundo da por hecho que Porfirio Díaz cambió la fecha del grito para que coincidiera con su cumpleaños curiosamente eso tampoco es cierto sabemos que desde 1840 los festejos de la independencia se empezaron a dar desde el 15 de septiembre esto es porque muchas festividades incluyendo sobre todo las festividades católicas se empiezan a celebrar con lo que se le conoce la víspera si el día de San Isidro Labrador va a ser el 14 y 14 de mayo empezamos desde un día antes a celebrarlo y bueno con la independencia es lo mismo si empieza el 16 vamos a empezar a celebrarla desde antes entonces es una tradición muy católica muy de España muy de la Nueva España y se copia entonces sabemos que por lo menos la primera fecha que se conmemora un día antes va a ser en 1840 así que esa parte también es como se le mal atribuye a Porfirio Díaz y bueno básicamente en aquellas épocas la tradición consistía o la celebración era ir a celebrar pero no en el Zócalo se celebraba en la Alameda Central que todavía existe ahí en Ciudad de México se hace una serenata en la Plaza Mayor de hecho ahí hay una pintura donde precisamente se está celebrando y quien bueno el día 16 se hace una ceremonia de salvas de artillería y repique general abuelo así como una ceremonia en la catedral y es el emperador Maximiliano quien inició la tradición en 1864 de dar el grito allá en el pueblo de Dolores en Dolores Hidalgo para rememorar lo que hizo pues lo que hizo el cura y aquí nos preguntamos ¿por qué Maximiliano iba a celebrar la independencia de México? como sabemos más allá de que era un invasor que si lo era respaldado por un gobierno extranjero también tenía muchas ideas liberales y en muchas cosas le gustó le gustaba y reconocía la historia la historia del proceso político de México y una manera de congraciarse con el pueblo mexicano pues es seguir celebrando esta independencia del gobierno español y es el primero que él inaugura los gritos allá en este en Guanajuato y bueno ya finalmente Porfirio Díaz lo que si hace es ordena el traslado de la campana de Dolores al Palacio Nacional en 1896 para que los gritos ya no fueran hasta allá si no fueran en el Zócalo capitalino porque además es donde más concentración de gente hay y si se va a darlo a Guanajuato pues allá lo escuchan 10 personas y en la Ciudad de México lo escuchan 10.000 y es más popular acerca de Hidalgo vemos muchas 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 imágenes de Hidalgo todos los que somos mexicanos desde la primaria vemos desde los primeros años imágenes de Hidalgo en muchos de ellos hasta películas hay actualmente de tipo superhéroe por nido envalentonado dirigiendo una hueste un ejército pero curiosamente no existen o existen muy pocos retratos que se puedan considerar fidedignos de hecho la única la única representación que se puede considerar fidedigna de Miguel Hidalgo es esta es una escultura muy pequeñita está en el museo de historia allá en el castillo de Chapultepec y la realizó Clemente Terrazas que muestra bueno un hombre moreno de nariz ganchuda y el rostro lleno de arrugas el cual lleva un sombrero de copa traje y botas de montar este tipo de bueno de traje se considera también como muy corriente digámoslo así para la época entonces tampoco vestía bien pero tampoco con lujo luego tenemos este que bueno este se supone que se hizo durante durante la campaña militar o sea que retrata a Hidalgo en el momento de la lucha de independencia tenemos a este de José Joaquín Fernández de Lizardi que se hace en 1824 ya a tres bueno a más de diez años de que él murió y obviamente vemos que ya no se ve igual y va cambiando en lugar de tener sombrero de copa ya tiene un sombrero del que utilizaban los el ejército español tenemos este otro de 1826 donde ya se ve completamente diferente parece un hombre robusto la nariz no es aguileña como se la describen era calvo así lo describen también y aquí tiene más cabello de lo normal tenemos esta otra de 1828 también completamente diferente aquí parece más bien un chicano chinaco y la única descripción que tenemos es de Lucas Alamán que nos dice que Hidalgo era una persona de mediana estatura cargado de espaldas de color moreno y ojos verdes vivos la cabeza algo caída sobre el pecho bastante cano y calmo como como que pasaba ya de 60 años pero vigoroso aunque no activo y pronto en sus movimientos poco alineado en su traje no usaba otro que el que acostumbraban entonces los curas de los pueblos pequeños y es la única descripción que tenemos curiosamente después vamos a empezar a ver toda una evolución en 1831 aquí tenemos en 1865 ya lo ponen como más más galán y finalmente bueno estas representaciones que ya son actuales pues nos los ponen ya como como el héroe nacional que todos conocemos arrojado para ir a matar gachupinos y bueno aquí nos damos cuenta que también bueno las historias las figuras públicas también se les va modificando mucho incluso como como se van viendo con el paso con el paso del tiempo algo curioso cuando en ese momento está la lucha de independencia bueno están las las luchas las batallas por la independencia los españoles muy curiosamente y muy mañosamente van a empezar a sacar pues como actualmente también se hace en los medios de comunicación en los periódicos de la época escritos donde van a comparar a Moctezuma con Fernando VII y esto lo van a hacer para ganar las simpatías de la población mexicana recuerden les decía en ese momento Fernando VII fue capturado por los por los franceses de ahí que entonces en este momento de inestabilidad todas las colonias americanas empiezan sus luchas de independencia en cascada incluyendo México y un poco para tener contentas a la población mexicana van a recurrir a la figura de Moctezuma que todavía lo siguen recordando y van a decir es que vean los españoles llegaron y tomaron a Moctezuma cautivo ahora los los franceses también tienen cautivo a Fernando VII los dos fueron gobernantes de este pueblo y otras comparaciones tratando de de bueno simplemente de ganar simpatías otra cosa es que también pensamos que normalmente Miguel Hidalgo hizo un ejército de con criollos con algunos criollos con indígenas y con indígenas básicamente y mestizos para pelear en contra de los españoles pero resulta que no fue exactamente así los españoles por ejemplo también tuvieron dentro de sus filas a indígenas a mestizos e incluso a bueno lo que ya vimos también con este en una de las clases pasadas también tuvieron población afrodescendiente dentro de sus filas de hecho por ejemplo aquí tenemos al cuerpo de patriotas voluntarios de Fernando VII el cual estaba integrado por indios y curiosamente estaban desobedeciendo las órdenes del virrey ellos decían que estaban defendiendo los intereses del rey de España y estaban luchando en contra de los insurgentes aquí tenemos igual otra representación entonces así como ayer vimos que la guerra de castas no fue exactamente una guerra de castas porque no era blancos contra indígenas sino era dos ejércitos que tenían dentro de sus filas a gente muy muy variada pues aquí igual la bandera la bandera la bandera mexicana también ha sido de estas crónicas que nos han contado o mal contado donde no siempre lo que se bueno se nos cuenta es obedece la realidad normalmente quienes les decía sean de mi generación cuando uno iba a la papelería y pedía le pedían en la escuela hacer una investigación sobre algo no había obviamente no teníamos internet íbamos a la papelería y pedíamos una monografía sobre cierto tema y si ustedes hubieran vivido en los ochentas como yo hubieran estudiado la primaria en los ochentas como yo y hubieran ido a la papelería a pedir una monografía sobre la bandera les hubieran dado esta y bueno está bien lo curioso es que en esa versión aparece como primera bandera o un antecedente de nuestras banderas el estandarte virreinal en la actualidad esta es una infografía del gobierno mexicano ya ni de chiste la van a poner porque eso para la historia oficial no forma parte de nuestra bueno de nuestra historia ya como mexicanos forma parte de nuestros antecedentes pero ya no forma parte de nuestra historia oficial y algunas se van a ir repitiendo el estandarte de hidalgo bandera del generalísimo morelos aquí está también el estandarte la de morelos la del ejército trigarante nuestro el primer imperio y bueno se van a ir repitiendo tenemos aquí por ejemplo vean la del segundo imperio la de maximiliano aquí también aquí también está pero ya no lo van a incluir como imperio oficialmente el único imperio que reconoce en este momento la historia oficial va a ser el imperio de Iturbide porque fue un imperio que los mexicanos decidieron formar el segundo imperio como lo conocemos no fue un evento democrático o que surgiera de las de la decisión del pueblo mexicano entonces estas bueno estas ideas son parecerían detallitos pequeños pero que son bien interesantes a la hora de analizarlos y bueno hablando de estos estandartes normalmente la historia nos ha dicho que cuando Miguel Hidalgo fue a tocar las campanas de del pueblo donde él vivía que era Dolores Dolores Hidalgo que no se encuentra en Hidalgo que se encuentra en Guanajuato donde es Hidalgo por él esta es la iglesia de Dolores quizá algunos de ustedes la conozcan bueno él está o la la imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba en esta iglesia no era esta es esta que también está en el museo de de historia en Chapultepec y vean este es así tal este es la original o sea no tiene modificaciones está sobre un pedestal de madera que seguramente pesa muchísimo y es gigantesca no sé cuánto debe pesar pero unos cientos de kilos seguramente no sé doscientos trescientos kilos quizá entonces no tiene nada que ver con el estandarte que anduvo cargando Hidalgo que efectivamente si anduvo cargando uno pero no empezó como la historia nos dice entró a la iglesia sacó el estandarte y tocó las campanas no en su camino cuando sale de Dolores Hidalgo y que va para Guanajuato va a pasar por varios pueblos levantando a la gente uno de esos pueblos por los que pasa va a ser Atotonilco ahí mismo en Guanajuato y de ahí sí de Atotonilco es de dónde va a sacar el estandarte que le conocemos parecería les vuelvo a decir detallitos pero que en la historia es bueno hacer estas correcciones que no salió de Dolores con un estandarte lo recogió en el camino y bueno parte de estas mismas curiosidades quienes empiezan la lucha de independencia porque Morelos se une después van a ser básicamente los líderes Hidalgo y Allende va a haber más personas inmiscuidas pero ellos van a ser los líderes del movimiento también bueno ya vimos cómo va la evolución de Hidalgo ahora vemos cómo también fue la evolución de Allende aquí lo retratan joven cuando había ingresado al al ejército español no se parece en nada a como ya lo retrataron después como una persona súper heroica o como esta que es un retrato de la época muy seguramente se veía así y no como aquí lo pintan sería justo hablar siempre le han atribuido a Hidalgo de que es el padre de la patria pero fue el único o sea tenemos también a Morelos tenemos a Allende al mismo Allende tenemos a bueno a muchos a muchos otros héroes ¿no? en el caso de estos dos que fueron los principales es muy curioso porque ellos van a empezar la lucha van a van a empezar a tener sus primeras sus primeras victorias pero cuando empiezan a tener van a empezar a tener algunos problemas entre ellos después de ganar varias varias batallas porque el ejército del del virrey el ejército español no estaba preparado para esta guerra no sabía no se lo esperaba cuando el ejército va avanzando y va avanzando muy rápido en pocos días habían sumado casi 10 mil personas y están a las puertas de la Ciudad de México y cuando están a las puertas de la Ciudad de México Allende e Hidalgo se pelean ¿y por qué se pelean? porque Hidalgo no quería entrar a la ciudad perdón al revés Hidalgo quería entrar a la ciudad y Allende no ¿qué había pasado cuando habían estado tomando algunas otras ciudades? había criollos que eran parte del ejército y que obviamente eran pues estaban acostumbrados a la vida militar y que seguían por consiguiente las órdenes en este caso de Allende que era el jefe militar y los indígenas los campesinos los mestizos al ver que no había reglas al ver que estaban ahí sí matando gachupines muchas veces o más bien todas las veces se les salían de la mano a Hidalgo y población que pisaban población que era saqueada las mujeres violadas las iglesias se robaban todo entonces pues tampoco de eso no le gustaba mucho a Hidalgo pero tampoco es que lo lo prohibiera y eso le molestaba muchísimo a Allende Allende al ser una persona educada además con una estructura empezaron a tener muchos problemas con eso y el problema fue básicamente que no querían entrar porque decían si entramos a la Ciudad de México si esto lo hicieron en Guanajuato que Guanajuato tenía una población de 3.000 4.000 personas entran a la Ciudad de México que tenía para ese entonces como 30.000 imagínense lo que va a pasar o sea la matazón de gente que se pelean deciden no entrar a la Ciudad de México van hacia el norte buscando más aliados buscando más más armas establecer mejores posiciones porque ya perdieron obviamente el factor sorpresa y en ese camino todavía se van a seguir peleando más e incluso hay versiones que aseguran que Allende trató de envenenar a Hidalgo no en una ocasión en tres ocasiones y hay gente que estuvo presente en esos momentos como para asegurar que efectivamente Allende tenía toda la intención de matar a Hidalgo para quitarle el poder porque Hidalgo era una persona desordenada e incluso en algunas él no lo dejó escrito pero algunos que algunos personajes que platicaron con Allende y si dejaron escrito lo que él opinaba él decía que era una persona que incluso se satisfacía con y bueno con estas con estas acciones que hacía la gente quizá era una exageración quizá no pero nos muestra también otra otra moneda de lo que normalmente pensamos de Hidalgo y bueno ellos finalmente por estas peleas que tienen se separan terminan terminan capturados y bueno después fusilados y seguimos teniendo más personajes dentro de la historia cuando Hidalgo cuando Hidalgo se separa bueno se separa sabe que tiene que ir al norte para juntar más dinero y más armas pedir incluso ayuda a Estados Unidos va a entrevistarse con Morelos todavía cuando están empezando a Morelos le va a encargar que lleve la insurrección al sur y hasta ahí el heredero de facto se convirtió pero él no tenía que ser quien comandara la lucha este señor que vemos aquí a la derecha Rayón él era su secretario particular también había sido parte del ejército español también tenía educación militar cuando son capturados los líderes por rango a quien le correspondía llevar la jefatura del ejército insurgente era a este señor a López Rayón como ya habían entrado en ese momento también a pelear otros personajes aquí tenemos a Vicente Guerrero y a Guadalupe Victoria ellos van a pelearle la jefatura del movimiento a López Rayón y entonces vemos también que los el ejército insurgente no era un ejército unificado que estuviera peleando en contra de los españoles al mismo tiempo que estaban peleando con los españoles todavía se daban tiempo de pelearse entre ellos para ver quién se quedaba con el poder algo que le suene parecido a la a la actualidad bueno como sea Morelos se quedó con el puesto aquí otra vez les pongo las 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 evoluciones de la figura histórica vean sabemos que que Morelos como ya como ya vimos hace un par de clases que pertenecía a la población afrodescendiente igual que Vicente Guerrero o sea vean como se les representa morenos con un moreno muy pronunciado el cabello el cabello crespo igual de hecho muchos los cronistas de la época plantean que Morelos de hecho usaba paliacate ese tan famoso paliacate precisamente para esconder el cabello crespo el cabello chino que tenía y que además era motivo de burla entonces de ahí de ahí el paliacate por si se habían preguntado por qué usaba entonces aquí tenemos esta imagen precisamente donde puede responder más a una imagen real donde lo van poniendo más más guapo y bueno aquí no aquí ya de plano es de ojo de ojo medio medio amarillito y hasta blanco o sea y le cambiaron el cabello ya no es crespo entonces vean también cómo cómo se van pues maquillando modificando estas historias nacionales a gusto dependiendo dependiendo la época y algo también un dato curioso tenemos aquí a juan nepomuceno almonte se supone que morelos era un cura pero bueno como tanto como en aquellas fechas como ahora pues el celibato no se les da muy bien a algunos y tuvo un hijo fue obviamente fuera de matrimonio que es este personaje juan nepomuceno almonte que mientras él está peleando lo va a mandar a Estados Unidos a que aprenda inglés a que aprenda francés a que estudie su hijo estando allá se va a enterar de que de que de que él murió se va a quedar en en Estados Unidos después va a regresar cuando México ya es independiente y se va a integrar a la a las filas liberales por problemas políticos finalmente termina en el bando conservador y va a ser uno de los personajes más importantes y uno de los personajes de hecho que van a buscar a Maximiliano para que encabece el gobierno en México aquí hay un video de YouTube que que les puse porque se me hace como muy muy curioso ya aquí hay registro tanto musical como bueno como obviamente de escritura de algunas cosas que se cantaban en la época obviamente esta grabación obviamente es nueva pero habla de de la época y de estos dos personajes entonces se las quiero poner también para que se den una idea de cómo pues bueno así como ahora hay canciones que se burlan de parodias que se burlan de los políticos en esa época ya también existieron no te lo cantas el majestad que no es el propio perdón perdón que no es el propio manto y corona que tohuarache que tohuacal el tatacura el tatacura que te dio vida murió enseñando la libertad que era insurgente muy descedida y que fue coco del majestad corriendo el tiempo creció el pitón que se puso fraque comió bestec indio ladino vende a to patria y guiri guiri con el francés amo quinequi juan pamuceno no te lo plantas el majestad que no es el propio manto y corona que tohuarache que tohuacal al rey de francia vio pamuceno y pagrecito le dijo luego voy y te vende carbón de entrego del mexicano sogran su vida lo chiquetito se come crudo jurta franceses que es con pasión a lo marido vuelve cornudo manda a mi tierra seré rey yo amo quinequi juan pamuceno no te lo plantas el majestad que no es el propio manto y corona que tohuarache que tohuacal con teponas le saldrán los pueblos a hacer saludos al virrey juan habrá tortillas como montañas de mole verde formar y un mar mucho me adoran los mexicanos saben que al monte lo vende bien ya con santana ya con paredes ya en nuevos lines y ya en francés amo quinequi juan pamuceno no te lo plantas el majestad que no es el propio manto y corona que tohuarache y juan pamuceno no te lo plantas el majestad que no es el propio manto y corona que tohuarache que tohuacal bueno ahí la vamos a dejar porque se repetía no sé por qué y bueno esto es hay cancioneros de hecho de la época de la de la intervención francesa ahorita vemos un poquito más acerca de eso también hay cancioneros de la época de la independencia entonces esto también nos sirve un poco para recoger la como como la gente veía en aquellas en aquellas épocas estas estos sucesos que luego nada más los vemos como en los libros y los vemos como muy en esta sintonía de los héroes patrios pero la verdad es que había mucho más en torno a a todo a todo ello aquí tenemos a otra vez a Vicente Guerrero y lo retomo porque bueno aquí sí hay unas imágenes que creo que son más apegadas a a a lo real conforme va avanzando la lucha de independencia bueno van matando algunas personas a Morelos también también lo asesinan bueno lo fusilan y quien retoma el el mando de los ejércitos insurgentes va a ser Guerrero precisamente después de pelearse con otros insurgentes para quedarse él al mando y aunque ya tiene una zona en lo que lo que es precisamente Guerrero el sur Puebla Morelos y otros estados muy importante el resto del país va a seguir todavía lo va a retomar el ejército virreinal pero después ya para esto estamos hablando de 10 años de batallas mucha gente después de 10 años pues ya está cansada en ambos bandos y los criollos que sobre todo ellos han visto afectados sus negocios que porque hay inestabilidad y lo que buscan pues es terminar con esto pronto van a empezar a existir criollos que se van a empezar a plantear si lo mejor es buscar derrotar a los insurgentes y seguir con las mismas cosas o buscar por su propia cuenta algo diferente y bueno dentro de esta de esta segunda opción va a aparecer Iturbide que Iturbide va a ser designado precisamente por el virrey para combatir a los insurgentes y se cuenta que además Iturbide en cuanto lo designaron lo primero que hizo fue empezar a atacar a los insurgentes y a los reductos y a los pueblos pero de manera bastante cruel él había formado parte del ejército de joven lo corrieron del ejército por algunas situaciones personales de indisciplina y precisamente por excesos pero cuando necesitan alguien de mano dura lo vuelven a llamar y es perfecto haciendo destrozos entonces lo nombran a él y empieza ahora a batallar con 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 Vicente Guerrero pero como ahora tiene poder y tiene una posición importante pues llega a la conclusión de que en lugar de pasarse otros diez años peleando pues es mejor ponerse de acuerdo con Vicente Guerrero y pactar la independencia en este caso ahora sí del reino de España y van a pasar diferentes situaciones va a haber un acercamiento un primer acercamiento entre Iturbide y Guerrero le va a mandar algunas cartas donde le va a plantear esta posibilidad y se plantea que hay una reunión que aquí aquí está ilustrada entre ellos dos que se conoce como el abrazo de Akatempan y es muy famoso igual en nuestros libros de primaria siempre aparece ahí y se menciona y es como súper reconocido lo curioso es que muy posiblemente el abrazo de Akatempan o la reunión que dio origen a esa situación tampoco haya existido entonces otra vez un evento súper importante y crítico de la historia mexicana al parecer tampoco existió hay quienes dicen testigos oculares de ambos bandos que sí se reunieron en alguna ocasión ya después de haber entablado varias cartas pero que no hubo un abrazo como tal otros que plantean que no que sí sucedió pero que no fueron testigos oculares es bueno entonces hay varias de estas versiones porque incluso antes de eso existe otro evento que el virrey le pide al papá de Vicente Guerrero que lo vaya a convencer de que no sea de bueno de que baje las armas y se entregue y además les da un armisticio donde les dice que todo el que haya sido insurgente si decide deponer las armas va puede vivir en libertad entonces la igual la leyenda nacional dice que el papá de Vicente Guerrero va a buscarlo le trae el recado del virrey le dice que tome las se inca incluso y le abraza las piernas para pedirle que tome esta opción y hay una frase monumental de de Guerrero que le dice no la patria es primero y otra vez igual no hay constancia de que esa de que eso haya sucedido exactamente como dicen y de que él haya dicho esa frase pero bueno les digo son de estas de estas partes otra vez de la historia que siguen que siguen ahí vamos a probarnos un poquito para para tratar de ver algunos casos más por aquí arriba está Iturbide aquí vuelve a aparecer parte de estas negociaciones van a ser bueno que Iturbide esté pensando como como puede hacer porque por un lado sigue siendo parte del ejército virreinal pero ya está en tratos con Guerrero y obviamente esto no se tiene que enterar del virrey que además el virrey es un tipo igual que él es bastante canijillo entonces en esas andan y como las cosas no se dan como el rey quiere va a destituir al virrey que estaba en ese momento el virrey Calleja que también tenía bastante fama de sanguinario fue de hecho el que capturó a Morelos y a y a Allende y a Hidalgo y los mandó a matar a todos bueno lo destituyen y van a poner a este señor Juan O'Donohú Juan O'Donohú que además no es español 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 tiene ascendencia irlandesa lo van a nombrar él va a llegar a México pero en cuanto llega a México en cuanto llega a Veracruz Iturbide le va a mandar mensajes diciéndole cuál es el plan que el plan es declararse independiente y lo invita a formar parte del gobierno y pues habría que ponernos en el lugar de Juan O'Donohú llegas a un país donde sabes que hay una guerra que está durando más de 10 años y te ofrecen que todo se va a acabar y que además vas a ser parte del gobierno y pues tampoco eres muy español que digamos pues el señor acepta y va a aliarse con Iturbide y va a afirmar como es el delegado del gobierno español le va a afirmar a Iturbide la independencia de México obviamente el gobierno español no lo va a reconocer y lo más curioso en cuanto esto sucede pues van a considerar que ya pues el trato está hecho entonces un montón de gente del ejército de la nueva España del ejército virreinal se va a pasar al ejército que ahora es nacional que ahora es un ejército mexicano entonces guerrero se va a unir un guerrero va a deponer las armas y va a reconocer a Iturbide como el jefe de todo este movimiento cuando curiosamente era alguien que los estaba combatiendo y van a hacer entonces un gran negocio un gran negocio para algunos porque entonces se va a firmar el acta de independencia donde este señor también O'Donohú va a ser un firmante muchos miembros del ejército del antiguo ejército virreinal y lo más curioso es que los principales combatientes del ejército insurgente no van a estar incluidos en el acta de independencia guerrero sobre todo no va a pintar ni siquiera ahí siendo que gracias a él es que esto se logra consumar pero bueno son también de estas cosas que tiene la historia de no reconocer a la gente que sí debería y bueno quizá algunos ya sepamos un poco más pero entonces Iturbide se va a nombrar primer emperador de México México se va a considerar antes que república cuando México se es independiente se va a convertir en un imperio y ese imperio que antes era la nueva España va a abarcar la mitad del territorio de Estados Unidos y lo que ahora es Centroamérica ya después va a haber divisiones y lo que quieran pero todo todo eso va a incluir finalmente va a ser pues no les gusta a los políticos mexicanos los exasos que tiene va a cometer diferentes errores lo van a destituir lo corren del país y va a tener obviamente va a tener descendientes lo más curioso por eso se los pongo aquí de este lado sus descendientes viven hasta la actualidad aquí están sus descendientes bueno algunos de ellos cuando va a llegar Maximiliano que va a ser también un pues otro emperador como él además no puede tener hijos no sabemos exactamente quién no podía tener hijos y Maximiliano o Carlota pero la cosa es que no pueden tener hijos ellos van a adoptar a la familia a los nietos si no mal recuerdo de Agustín de Iturbide y entonces es bueno yo soy emperador y adopto a los hijos de otro emperador y entonces ya somos una casa real mexicana finalmente sabemos que son derrotados que 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 Maximiliano es es fusilado pero esa casa real mexicana hasta la fecha sigue existiendo estos son los herederos de la realeza mexicana Maximiliano Gotzen y Iturbide su esposa y sus hijos que viven obviamente en Europa y que además son reconocidos por la esto por la realeza europea como los descendientes de la realeza mexicana aunque obviamente no tengan ningún cargo de de poder pero es otra de las curiosidades que que tenemos en el país por un lado están pasando esas cosas que tienen que ver con la política pero les dije mientras está lo político también está la otra parte lo intelectual lo lo cultural y bueno mientras ellos van haciendo estos movimientos hay gente que detrás de ellos también dice bueno como vamos a crear este nuevo país en el caso de Morelos va a publicar lo que son los sentimientos de la nación que es el primer antecedente a una constitución va a decretar abolida la esclavitud va a decir va a no hablar de México va a hablar del Anáhuac pero recuerden que el Anáhuac solamente se refiere a esa tierra que formaba la antigua cuenca de de México lo que ahora es el Valle de México entonces ya desde ahí el simplemente retomar la palabra Anáhuac nos hace referencia a algo que solamente tiene que ver con los aztecas con los mexicas y de ahí se van a empezar a retomar más mitos pero solamente del centro del país y eso es muy curioso México tiene un escudo que ya vimos el águila pero todo esto hace referencia solamente a un grupo y qué pasó con los mayas y qué pasó con los toltecas y los teotihuacanos bien gracias pregúntenle a la gente de Chihuahua no sé exactamente de dónde vengan todos ustedes pero si los de Chihuahua se sienten muy identificados con el águila bueno quizá con el águila como símbolo mexicano sí pero con el origen con algo mexica no creo que mucho o la gente de Yucatán que ya vimos que no entonces ahí sí ha habido algunas imposiciones entonces se impone el mito fundacional azteca se exalta la historia antigua ya vimos tú la Tenochtitlan y bueno ya igual vamos a dar otro salto porque siempre preguntamos bueno y dónde salen estas ideas y a quién se le ocurren bueno algunos de los que se les ocurrieron estas ideas fueron a los estudiantes y profesores del colegio de San Gregorio en la ciudad de México por allá de 1829 el mismo colegio le pide a los presidentes a Guadalupe Victoria y a después Anastasio Bustamante esa escuela era una escuela exclusivamente para indígenas así como el colegio de Tlatelolco había sido solamente para nobles indígenas esta escuela igual las los la nobleza que todavía existía en muchos pueblos los caciques mandaban a sus hijos a educarse en este en este centro de estudios pero curiosamente el rector pues siempre había sido alguien o mestizo o criollo o blanco para estas fechas ya que México era independiente le piden a los presidentes que les dé un rector pero que este rector pues sea también indígena esto era el colegio se le conocía como el colegio de los de los de los naturales y bueno ellos empiezan a reclamar este sentido esta estas ideas de que nosotros somos importantes ya somos un México independiente pues empiécenos a tomar en cuenta pero ahí nos vamos a dar cuenta que una cosa es la realidad pero una cosa es la teoría de México es independiente de tenemos libertades y otra cosa lo que pasaba en la realidad bueno finalmente van a nombrar a Juan de Dios Rodríguez de Puebla como el rector gracias a estas solicitudes va a ser el rector de 1829 a 1848 y él va a publicar desde antes un libro que se llamaba El Indio Constitucional y es quien por primera vez va a hacer estas menciones como las que conocemos actuales de una reivindicación de lo indígena pedir una reivindicación de lo indígena en la época del virreinato era imposible pero en estas épocas que ya hay independencia podemos pedirle al gobierno mexicano que atienda a los indígenas que también son mexicanos y va a defender precisamente lo indígena en contra de bueno de esta igualdad que querían también aquellos gobiernos la idea de ser mexicano en aquellos momentos era de todos vamos a ser iguales y a los indígenas hay que hacer que se conviertan en mexicanos esa era la idea de nacionalidad en aquellas épocas y bueno estas ideas van a tener todavía más más impulso porque va a haber algunos personajes en este caso tenemos a José Guadalupe Perdigón Garay que era un abogado pero que se le conocía como el abogado del pueblo y él le gustaba precisamente ayudar a las causas de los de los pueblos indígenas de la época en contra del gobierno o en contra de otros particulares y obviamente no lo hacía de gratis lo hacía porque normalmente como era muy bueno y ganaba ganaba pleitos los pueblos en lugar de pagarles con oro que a veces no había o plata le pagaban con tierras y entonces obviamente pues también también de ahí sacaba de ahí sacaba obviamente sus dividendos pero él empieza a ser ya que era muy conocido él empieza a exaltar a una figura en particular lo tomaba como modelo y decía que era un modelo a seguir lo más curioso es que este modelo a seguir era un soldado que era Felipe Santiago Chicotencat que ya desde el apellido el Chicotencat pues ya es para empezar y es Nahua y nos recuerda a Chicotencat de Tlaxcala y efectivamente lleva el apellido porque él también venía de Tlaxcala y era de origen Nahua él es uno de los principales defensores del castillo de Chapultepec muere en la batalla y entonces este abogado que era muy conocido y era como no sé como una celebrity de aquella época por decirlo así él habla siempre a favor de él entonces aunque él no es indígena tiene un discurso a favor de los indígenas y entonces estas ideas empiezan a tener todavía más fervor otro ejemplo es que en 1835 cuando Tenochtitlán cae en manos de los españoles la van a dividir en algo que bueno después se le conoció como parcialidades todavía para 1835 había algunas de estas parcialidades que existían una era la de San Juan Tenochtitlán y la de Santiago Tlatelolco los señores antiguos todavía decían estas eran mis tierras y hasta aquí llegaban mis terrenos y estos son míos pues en esas épocas estos dos estas dos parcialidades empiezan a tener problemas entre ellos como sabemos que en los pueblos hay muchas por tierras que si mis límites llegan hasta aquí no son hasta allá y entonces esas cosas y para en el caso de los de San Juan Tenochtitlán que era los que les correspondía el antiguo centro de la ciudad ellos van a empezar a exaltar la figura de Cuauhtémoc para decir es que nosotros somos descendientes de Cuauhtémoc y entonces como somos descendientes de él y él fue el último que defendió a los mexicas y a México entonces necesita bueno estas tierras nos pertenecen y entonces las ideas aquí es conforme se van se van pues van evolucionando de lo indígena que en la época virreinal no pintaba para nada aquí hay un resurgimiento gracias a que por un lado está habiendo avances en política avances en la ciencia pues la gente también va ocupando esto lo va bajando a un discurso popular con la gente común y lo va utilizando para también en este caso defender sus derechos por ejemplo es hasta 1887 que la famosa estatua de Cuauhtémoc que si la quitan no la quitan la mueven no la mueven se inaugura que es la que conocemos en Ciudad de México pero también empieza a haber otra vez una exaltación de estos héroes ya no patrios sino estos héroes también ahora de la historia prehispánica la estatua es un ejemplo y vean obviamente las ilustraciones que se hacen de él ya parece un Avenger y bueno esta identidad cómo se va también transformando porque había por un lado liberales pero también había conservadores y todos todos abundaron a esta construcción de la identidad tenemos a Carlos María de Bustamante él va él era muy conservador muy conservador de hecho y él va pero él va a escribir varios de los libros que nos han servido durante décadas a los investigadores para saber qué pasaba en el México Antiguo tenemos aquí una lista de algunos de los que hizo Galería de Antiguos Príncipes Mexicanos Aparición de la Virgen de Guadalupe Primera Edición de la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Zagún y las Crónicas de Fernando Alba y Slizóchel unos libros super los anteriores importantes pero estos los últimos super importantes y más la Historia General de las Cosas de la Nueva España y por el otro lado vamos también a tener a Lucas Alamán está aquí abajo de lentes él fue el fundador del Partido Republicano defensor de los indígenas con una visión muy paternalista pero a final de cuentas defensor de ellos impulsor del Imperio de Iturbide también es fundador del Museo Nacional Mexicano antecesor del Museo de Antropología que ahora tenemos y además él al ser también conservador para él valía lo mismo los antecedentes o el pasado indígena pero también el pasado español obviamente él también tenía descendencia española en la sangre y él de hecho como era abogado va a administrar los bienes de los descendientes de Cortés en México que para ese entonces no eran nada nada despreciables y no solo eso va a ser el responsable de que los restos de Cortés no se hayan no se hayan desaparecido quizá por ahí han escuchado hablar de bueno de Santana no vamos a hablar de él ahora pero Santana en una batalla perdió una una pierna gracias a un cañonazo la pierna la recuperó la embalsamaron le hicieron un funeral como si hubiera si hubiera muerto un presidente fue un funeral de estado y en algunas de las revueltas que en esas épocas hubo en México la chusma como le llamaban en ese entonces al pueblo entraron al mausoleo donde estaba la pierna de Santana la sacaron y la tiraron por la calle la patearon y se desapareció la pierna pues en esa misma época que andaban quemando todo y que lo español nadie lo quería Lucas Salamán pensó los restos de Cortés le van a hacer lo mismo hay que guardarlos y eso es una una micro historia pequeña pero se las quiero contar bueno Cortés muere en España pero en su testamento él decía que quería ser enterrado en México en un en una iglesia que él mandó a construir en Coyoacán que nunca se hizo entonces pues no no lo enterraron allá sus descendientes trajeron sus restos a México y lo enterraron en esta iglesia la iglesia de Jesús Nazareno que está ahí en República de El Salvador en Ciudad de México ya que no no se hizo la iglesia que él había mandado a hacer bueno por lo menos una que sí ayudó a construir cuando Lucas Salamán se da cuenta de que hay estas revueltas y que todo mundo está en contra de los españoles y que estos restos pueden ser destrozados él va a esconder los restos aquí en la nave principal va a hacer un huequito los va a enterrar en esta urna que está hecha de plata y vidrio los va a esconder con unas notas y pues ahora sí como como película de espías va a a decirle a todos en México que para evitar destruirlos mandó los restos de Cortés a España con los descendientes de su familia iba a escribir cartas al gobierno también este español y a todo mundo para informar que los restos de Hernán Cortés se van a España a descansar pero en lugar de mandarlos a España los esconde ahí y manda una carta única a la embajada española donde cuenta la verdad donde dice no los restos de Cortés los escondí por esta situación y si algún día quieren encontrarlos aquí están es hasta mil novecientos cuarenta y tantos que esta que esta carta es encontrada y efectivamente van a verificar que los restos de Cortés estén ahí y los encuentran y desde entonces bueno se limpiaron se hicieron algunos estudios se volvieron a guardar en el mismo lugar y ahora lo único que hay es esta placa es una iglesia pues bueno yo he pasado muchas veces por ahí nunca he entrado porque la entrada está muy discreta pero bueno si por ahí se habían preguntado que dónde están los restos de Cortés pues siguen siguen en México fueron traídos a México murió en España pero fueron traídos a México y están ahí hay bastante seguridad y cámaras y todo porque ya saben gente que luego piensa de ah es que los españoles vinieron así es muy fácil de vandalizar y si está en o sea no es que hay un ejército pero siempre hay guardias a la entrada de la iglesia por lo mismo y bueno parte de estas estas cosas que seguimos viendo pensamos que cuando llegó Maximiliano era un invasor y sí obviamente formaba parte de un gobierno invasor pero hubo cosas también que hizo que hizo bien por ejemplo lo que veíamos esto del del colegio de San Gregorio donde estudiaban los indígenas también por ejemplo les les ayudó en todas las tareas que querían hacer y en esta reivindicación de lo indígena crearon hospitales especiales para indígenas como que le provocaba mucho esto que tenía que ver con el pasado obviamente algunas otras cosas no fueron tan buenas y hablando de las repúblicas como ayer vimos con Edwin si pensaban que solo la república de Yucatán se había separado de México pues no aquí tengo un ejemplo de todas las repúblicas que cuando ¿por qué pasó esto? cuando Santana estaba en el poder y cambió la constitución de ser una constitución federal una república federal a una república centralista donde todo se iba a concentrar desde la Ciudad de México muchos regiones del país dijeron no yo así no juego yo me quedo por mi cuenta porque yo quiero seguir gobernando a mi modo y bueno tenemos entonces aquí la bandera de la República de Yucatán la de Nueva Galicia la de Baja California la de Río Grande este incluso aquí la de la República de Sonora y aquí pongo el personaje este personaje que además viendo que todo el mundo se estaba separando él era pues tenía tenía mucho dinero Walter aunque no me acuerdo ahorita el apellido él por ejemplo se crea su propio ejército viene a viene a Baja California toma el el Palacio de Gobierno e instaura su propia república aquí está su nombre perdón William Walker y él instaura su propio gobierno así nomás porque tenía dinero y tenía un ejército y pudo hacerlo obviamente el ejército de la zona después lo lo obligó a a retirarse y el mismo gobierno de Estados Unidos le dijo ya no te metas ya le quitamos la mitad del territorio y tenemos un acuerdo ya no sigas haciendo más y bueno bueno ya hay más pero pues ya se nos acabó el tiempo lo que con lo que quiero cerrar es que ahora sí como el dicho dice la historia no es como la cuentan siempre va a haber un lado un lado B de algunos sucesos quizá algunos no son tan rimbombantes o no son tan tan bonitos como los oficiales ya no vimos lo de los niños héroes pero por ejemplo suena muy bonito que un niño héroe Juan Escutia se haya atado la bandera y se haya aventado preferido morirse que entregar la bandera pero bueno eso es igual parte de un mito porque la bandera la supuesta bandera con la que se aventó fue capturada por el ejército norteamericano con testigos con un reporte la bandera estuvo en Estados Unidos mucho tiempo hasta que la entregaron la mandaron de regreso y bueno actualmente está en las bodegas del museo de historia no se exhibe porque está muy deteriorada pero bueno y además si se exhibiera tendrían que decir que esa es la bandera con la que con la que no se aventó Juan Escutia pero bueno así está llena nuestra historia pues muchas gracias ya sé que no sé casi rebasamos el tiempo pero si alguien tuviera alguna pregunta alguna duda algún comentario adelante bueno Hugo yo sí quiero hacer un comentario adelante primero pues muchas gracias este muy interesante todo el el seguimiento que estuviste dando dentro de lo que es la historia y muchas aportaciones desde luego muy significativas pero bueno hay tantas cosas que yo quería comentar que mejor preferí escuchar porque estaban tan tan interesantes y tan importantes pero entre las cosas que comentaste o que dijiste respecto a los descubrimientos que se empezaron a hacer desde la época prehispánica y de la importancia que buscaban los criollos en el caso de Morelia lo que era en aquellos tiempos Valladolid se construyó un barroco muy particular que le llamó una historiadora como barroco tablerado precisamente por ella ha argumentado que era precisamente por las aportaciones que hizo Tatihuacán entonces cuando tú lo comentabas yo yo lo estaba lo estaba recordando ¿no? y también en lo que respecta a don Miguel Hidalgo cuando ya se levantan armas y que finalmente le permiten la entrada a Valladolid una vez que llega a las negociaciones pues sí él fue el rector del colegio de San Nicolás y toda la gente que venía con él destruyen el colegio de San Nicolás y él lo presenció o sea don Miguel Hidalgo presenció la destrucción y él y se vandalizó el colegio de San Nicolás entonces cuando tú ibas comentando todo eso pues yo hacía esas relaciones ¿no? de lo que se vivió en esta ciudad gracias Carolina sí pues eso es un ejemplo más ¿no? de que muchos pensaríamos que porque era cura llevaba como a los indígenas muy bien formaditos combatiendo y la verdad es que no era una pues más que un ejército era una turba enojada y descontrolada este y pues que obviamente como dices bien lo dices ¿no? vandalizaba ¿no? y bueno obviamente con el paso del tiempo se fue estructurando y bueno lograron encabezar un movimiento ya con pies con cabeza y que bueno se pudo estructurar pero sí en un principio pues fue más bien eso ¿no? gracias gracias Carolina por el comentario al contrario gracias Hugo ¿alguien más? sí ¿qué tal Hugo? ¿cómo estás? solamente en lo en lo en lo en lo último se me hizo ya ves que en la última la última ponencia que tuvimos acerca de la la República de Yucatán pues se me hizo muy interesante ahorita que mencionabas acerca de pues que también hubieron ¿no? nada más este que no fue la única ¿no? de la República de Yucatán ahorita lo que mencionaste al final que pues que también hubieron otras repúblicas o sea cada quien buscaba sus intereses personales aún así siendo pues este siendo de la corona pues nos sí mira aquí la cuestión es que estos bueno si ya cuando vean la presentación van a pueden pueden hacer la comparación estas repúblicas independientes casi coincidían exactamente con los antiguos reinos que formaron parte de la de la Nueva España el reino de la Nueva Galicia precisamente este es uno de ellos porque cuando bueno o sea la Nueva España estaba conformada por reinos o capitanías generales recuerden que la Nueva España incluso Filipinas era parte de la Nueva España este toda todo el Caribe México todo el Caribe también era parte de la Nueva España cuando México se independiza pues Filipinas está muy lejos no entra en esta misma batalla en las islas del Caribe tampoco de hecho son las últimas que tanto Filipinas como es como las islas y sobre todo Cuba van a ser los últimos territorios de ultramar de los españoles por lo mismo porque están aislados y a los mexicanos pues como que no tienen mucha injerencia allá ¿no? entonces coinciden ¿y por qué? cuando entonces México se independiza estas demarcaciones políticas deciden voluntariamente agregarse al gobierno de México primero al imperio y después a México como república entonces todavía tienen como este digamos sentimiento de hablando de identidad de que ellos son la Nueva Galicia ellos son Yucatán ellos soy California más que un sentimiento nacional cuando esto pasa estamos cuando esto estas separaciones van a suceder más o menos en la década de 1830 estamos hablando de que apenas han pasado 20 años de que empezó la lucha de independencia o sea todavía no hay una idea de México como país muy muy arraigada y si la constitución que se hizo en una república federal donde cada estado o cada territorio va a ser independiente toma sus propias decisiones elige a sus propios gobernadores y se apoyan en un gobierno federal pero entonces cuando cuando hay cambios en la constitución y sobre todo por Santana Santana dice no va a ser una república federalista yo decido quién es el gobernador aquí allá y en todos lados si yo controlo el dinero desde el centro pues obvio eso es lo que ya no les va a gustar y entonces por eso es que todo mundo va a decidir ah no pues mejor entonces cada quien con lo suyo ¿no? por eso es que por eso es que van a existir y cada caso es particular ya nos comentó ayer Edwin como bueno como como se solucionó o como más bien se finiquitó el asunto con la república de Yucatán que pues la necesidad que les surgió por dinero de la guerra de castas pues los hizo anexarse otra vez y cada república es un caso diferente en algunos casos fue una negociación más tranquila este sin necesidad de armas y bueno pero el caso es que se dio el más prolongado fue efectivamente el de la república de Yucatán pero de los otros digamos que se solucionó relativamente sencillo pero respondía más o menos a esa necesidad o por eso se dio Luis nos pregunta en el chat perdón Gabriel perdón nada más te quería hacer una pregunta bien cortita es algo que todos los todos los arqueólogos han mencionado y se me hace muy interesante muy curioso que que no sé si desde desde estos tiempos fue veo que todo mundo menciona el crear ese sentimiento nacionalista ahora sí desde esos tiempos porque ahora en día lo comparo por ejemplo lo veo con los españoles los españoles no tienen ese sentimiento nacionalista que nosotros tenemos en México nosotros aunque seamos de diferentes estados y hagamos sí bueno los de Veracruz los de Monterrey X o Y o bla 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 pero aún así nos identificamos como mexicanos al fin y al cabo no yo lo veo con los españoles he platicado dos tres veces con dos tres españoles y ellos no tienen ese sentimiento que no dicen sí entonces creo que eso viene históricamente todo lo que han mencionado todos los arqueólogos no que han creado ese sentimiento de nacionalismo en nuestro país desde desde hace desde estas épocas de hecho recuerdan la 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 exposición de del arqueóloga Ivonne que ella nos hablaba también un poquito tocó el tema de de Vasconcelos a diferencia de de otros países en México el mismo gobierno de manera oficial y a través sobre todo de los de bueno el órgano de educación en este caso la SEP se encargaron de crear como tal un proyecto de unificación nacional entonces o sea aquí sirvo un plan de hacer a todos iguales cómo vamos a hacer que todos seamos iguales retomando tradiciones de todos retomando esa tradición española sobre todo la española y la indígena la indígena prehispánica combinarla y entonces plantear algo nuevo que presidente es la famosa raza de bronce del mestizaje es decir los mexicanos somos el producto de una mezcla entre español e indígena que obviamente somos más que eso ¿no? pero así se desforjó o sea fue parte de un proyecto nacional que a él y a muchas personas se les ocurrió para precisamente tener este sentimiento veníamos de la revolución mexicana donde todo mundo se había peleado contra todo entonces necesitábamos unirnos y a ellos se les ocurrió y de alguna manera fue una buena idea con muchas fallas obviamente con muchas críticas se le puede hacer pero fue una buena idea el decir vamos a tener esto para sentirnos todos como harina del mismo costal y todos a jalar un poquito en la misma dirección entonces el plan no era tan malo obviamente para funcionó mejor en unos casos que en otros y por eso es que este el caso de México es único a diferencia de otros lados efectivamente en España es como tú dices no hubo esa necesidad ni ese proceso de unificar oficialmente a catalanes con andaluces con etcétera etcétera pero aquí en México sí de hecho bueno aunque en papel a veces pero esta exaltación de los pueblos indígenas que en la práctica a veces falta mucho pero por lo menos en papel si hay una exaltación de este pasado de lo indígena de las culturas y creo que además últimamente todavía con mucho más fuerza entonces eso responde las diferencias muchas gracias Hugo de nada vamos Hugo perdón quiero hacer nada más agregar un comentario a la pregunta del compañero anterior también para exaltar ese nacionalismo como parte del proyecto también de José Vasconcelos o de esos momentos en que se crea la Secretaría de Educación Pública surge el muralismo que va a ser fundamental para lo que sería esa difusión de la historia y el pasado y la vida cotidiana de los mexicanos y que pues ahora sí que vemos que en muchos edificios en todo nuestro país aparte de la historia de los tres grandes muralistas en muchos edificios de nuestro país pues precisamente se pinta se pintan muchos murales alusivos a lo que serían a los héroes o al pasado indígena o a la vida cotidiana y que va a ser muy importante el papel del muralismo exacto sí 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 en eso tienes toda la razón pues bueno cerramos entonces con una pregunta para Horacio y una que tiene aquí Homero en el chat bueno Homero nos dice en qué país de Europa se encuentra la realeza mexicana de Itur bueno descendiente de Iturbide y de bueno por doble partida es de Iturbide y de Maximiliano de la familia viven en Italia y en ay no Suiza no es en este no sí en Suiza perdón en Suiza y en Italia y viven los descendientes y también tenemos descendientes de Cortés y de Moctezuma aunque no lo crean busquen por ahí pero hay descendientes de ellos todavía este no morenitos ni con gandelleras en agua pero por ahí andan Horacio adelante contigo cerramos sí hola buenas noches ¿me escuchas? sí claro perfecto sí vengo todavía trabajando pero mira me he encantado de saludarlos a todos y de repente mira es un poco difícil a veces ciertas ideas pero creo que como tú ya lo mencionaste hace un momento todas estas cosas que se han venido dando en México posterior a la independencia de comunicar a un país violento lleno de ideas de cosas sin embargo creo que hoy en día podemos ver los frutos hoy en día podemos ver incluso preguntas a los extranjeros creo que todo lo hemos escuchado los que estamos en turismo de alguna manera hemos escuchado la fuerza que tiene México su cultura su fuerza su amor todo lo que conlleva incluso nuestros mitos que llamamos hoy nosotros a mí me da a veces un poco de pena que más lo valoran los extranjeros que los nacionales entonces creo que ahí deberíamos nosotros de de tenernos un momento a ver si nosotros mismos estamos como que de repente este este queriendo bajar todas esas cosas que realmente son buenas han funcionado digo no hay ningún imperio ninguna gran nación sin gran nacionalismo te lo puedo decir desde Roma de griegos de Betu cualquier imperio se basa en un gran nacionalismo en su amor a su tierra entonces creo que México no es solamente una cuestión de ideas o o imaginación sino es que aquí mente excepcional yo lo puedo decir así son cosas que nadie en el mundo puede decir lo mismo que que pasó por ejemplo las cosas que tenemos aquí como los aztecas como los mayas otra es la virgen de Guadalupe que que bueno sinceramente la mayoría de los compañeros los he escuchado y algunos hasta en contra están la gente de Francia se queda así como de escuchar a los guías hablar en contra de la virgen de Guadalupe los mismos mexicanos se perdieron estos sin embargo este son cosas reales cosas que sucedieron es más por ahí te invitaría yo a contarte la historia del agua que brota de la de la de la iglesia del pocito por eso es para esa iglesia porque hubo una fuente hubo un un agua que brotó un manantial que se inició justo después de las amariciones y que eso ayudó a curar la primer pandemia la gente moría de pandemia la virgen no se apareció solo en en cualquier momento de la historia sino un momento crucial y esas cosas realmente se pasan por alto realmente no las vemos o no las queremos ver buscamos que los los mexicanos dicen que lo trajeran los españoles y los españoles dicen que los mexicanos la inventamos entonces ¿dónde está la verdad? creo creo que nosotros mismos nos ahogamos en muchas cosas de nuestras propias llamamos mitos como lo mencionan muchos pero que no son son cosas que a pesar de la ciencia hay milagros en la en la en la vida ¿no? en muchos digamos los aztecas vienen de un pueblo mítico su historia es muy importante contra el mismo no es culpa del mexicano tener una historia así sí claro bueno yo en el en el en el último detalle yo les invito a verlo un poquito más digo si si algo tenemos hoy en estos en estos siglos en estos años pues es la ciencia yo nunca me alejo de la ciencia aunque hablo de 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 todo lo que pasó en la historia pero la arqueología se basa en la ciencia ¿no? de ahí viene nuestra nuestra gran parte de nuestra nuestro conocimiento la Virgen de Guadalupe tiene una cuestión científica no es solamente un mito de que ay alguien la inventó o para algunos la traían colgada en las carabelas ¿no? como parte de las velas no perdónenme pero pero es que a veces pecamos también de ignorancia en nuestras propias cosas a mí me parece increíble como el el mismo mexicano discúlpame que me acelere pero de verdad me parece bueno aquí aquí para para ir cerrando Horacio este por el tiempo yo lo que rescataría de esto y efectivamente creo que cuando cuando la intención digo la intención de hablar de los de los mitos es valga la redundancia desmitificar de o sea no que la gente deje de creer porque efectivamente si hablar dijéramos algo el mismo ejemplo niños héroes si a mí me preguntas el suceso de Juan Escutia tomando la bandera y aventándose no existió y tenemos evidencia para decir que no existió pero eso no quita la importancia de que se haya creado una historia como esa porque es el reconocimiento de la gente que vivía en ese momento a los niños porque eran unos niños algunos de ellos que eran cadetes de un colegio que lucharon y que por ahí a alguien le ocurrió decir que incluso había un niño yo creo que muchos de ellos si murieron no no pero ya para cerrar Horacio este entonces eso es lo que hay que rescatar la parte de que también el mito se crea y tiene una función todos los mitos porque así también lo ve la antropología los mitos tienen una función y normalmente la función es educativa educarte sobre lo que está bien o mal entonces cuando lo ves desde esta perspectiva el decir que es un mito no estamos diciendo que por ser mito es malo o por ser mito es incorrecto no al contrario tiene una función y la función es educar educarte en este sentido en el nacionalismo en las ideas de la patria y efectivamente el tener un mito como este ayuda precisamente a generarlo conocer y digo porque va a seguir va a seguir pasando mientras por un lado va a estar la ciencia pero por la gente hace y dice cosas que a lo mejor después la ciencia comprueba que si es falso que no o etcétera pero mientras el mito y la historia ahí anda circulando entonces ni una le va a ganar a la otra simplemente conviven así van a convivir la historia es así va a seguir conviviendo es bueno saber porque la historia se dedica a eso saber que efectivamente que sucedió que no sucedió pero le digo te digo una cosa no le quita la otra el ser consciente del evento histórico no evita conocer también y analizarlo en su importancia simbólica y como símbolo obviamente es muy importante este perdón Horacio que creo que esto da para para mucho para seguirnos alargando pues ya lo podemos discutir ahí si quieres escríbeme y con gusto platicamos pero por ahora creo que ya es para irnos a dormir porque ya nos excedimos al contrario muchísimas gracias a todos por haber esperado hasta esta hora por aguantarme pues nos vemos el día de mañana para cerrar la sesión el día de mañana recuerden tenemos al arqueólogo aquí está Erick Cortés que nos va a hablar de la identidad mexicana también pero ahora a partir de la cultura material y nos va a estar ayudando a coordinar la sesión el arqueólogo Alejandro Meraz que ya también ha estado con nosotros pues muchísimas gracias a todos ya vayanse a descansar es viernes por la noche todos descansen nos vemos el día de mañana hasta luego